Cómeme los cojones, mueriendo en Instagram, lo que posteas ¿Cómo están mis panas? Hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Espero que bien, espero que estéis felices, disfrutones, bien chingones Estoy en directo, vamos a acabar la temporada del Kriwi Alexander en Twitch O sea, que si desvitas te vienes, o Premier o Mamar, ya lo que hay ¡Ey! 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 ¿Qué pasa, FSR? ¿Qué tal? El Mujin29, ¿qué tal, lobos? ¿Qué tal? ¿Qué tal fue el día? ¿Cómo fue este miércoles de disfrute? ¿Todo bien? Espero que bien, eh, espero que bien, eh Espero que bien, espero que nice ¿Qué te pasa, Corcin? ¿En tos? ¿Qué te pasó? Cuéntame ¿Cómo te has tan cansado, tío? A ver, Barça rayo, gente, eh, llamadme loco, llamadme loco, pero yo creo que el Barça va a aplastar, eh I think, I think La vida de ser nini es durísima, pavo, me imagino Yo hoy, eh, bueno, curré todo el día Antes me eché como de siete y media, ocho, media hora Me tiré en la cama porque ya no veía, o sea, no veía, eh, a las siete y media de la tarde De estar todo el día con ordenata Me eché media hora Cerné tal y cual Y... y me viene para acá Me viene para acá con todos ustedes ¿Qué tal, Charlie? Bueno, vamos a darle al manager hoy, eh Que en toda la semana no le dimos nada Y vamos a acabar la temporada But, but, but Antes de meternos en materia Tengo que me hice el sobre De 83 De defensa más 83, ¿vale? ¿A quién vendí por aquí? Ah, pues mira, uno que vendí por ahí por cuatro ¡Ojo! Pero bueno ¡Hostia, el Rebo! Pero bueno, Rebo ¡De ustedes! ¡Ah, joder! ¡De el Beti! Pero bueno, Rebo Rebo con audiencias ya, eh Grande Rebo FC, chaval Que además se cambió la foto de perfil Si no me equivoco Del Twitch Cuidado con Rebo que está dándole cera, eh Cuidado con Rebo que está dándole cera Eh, vale Vamos a abrir el sobre de defensa más 83 Tengo 0% esperanza en esta puta mierda de sobre Pero es lo que hay, ¿no? Me lo hice Y lo abrimos Y evidentemente Ni camina ni nada Si me saldrá Yu Gómez Si me sale ¿O qué? ¿Quién es? ¿Quién es Esti? Felipe Bueno, pues ahí está 84 A ver Si te ves lo que hay Eh, Yuri y... O sea, me hice todos El de delantero El de centrocampista Y el de defensa En ninguno me salió nada Hasta luego Última de ti Ah, esto es una shit Bueno, vamos a lo nuestro Compañeros Vamos a lo nuestro Que tenemos aquí trabajo por delante Tenemos por aquí trabajo importante Ya empezamos contra el Fulham Que si os fijáis van cuartos, ¿vale? Nos vienen apretando Lo que viene siendo Todo hortal ¡Ojo ahí! ¡Vamos, Kriwi! ¡Grande, Kevin! ¡Vamos, vamos! Voy a ir preparando el tema Predixaus ¿Cuál es la sensación Respecto... Eh... No nos afecta El partido anterior Nos la suda No me acuerdo ni cómo habíamos quedado Vale, vamos a poner La mítica de... ¿Gana, Kriwi? ¿Sí? No Un par de minutos Y la iniciamos Contra Fulham, ¿eh? ¿Ganaréis esta vez? ¿Haremos todo lo posible? Sí Quiero dar hoy Dos orinas y media Casi tres de directo Va A ver si lo aguantamos bien ¿Quién crees que acabarán poniéndose? Ganaremos Acabaremos la temporada El objetivo es acabar la temporada ¿Vale? Ese es el objetivo Acabar la temporada Jugamos contra el cuarto 64 puntos Nosotros 66 Da todo super igualado Pero bueno Tenemos que... Tenemos que ganar sí o sí O sea, no hay más Vamos con el pana Villalba Nah, vamos a meter a Boussok arriba Villalba creo que se está columpiando bastante No está cumpliendo una puta mierda Realmente En cuanto a lo que se espera de él Farrell, Benmanae Calavera, NG NG con Kyr Ranking Costello Tenemos al Carballo Que va a ser titular por Deijam Físicamente el equipo está bastante bien A ver si Chonja acaba de explotar Tenemos al Junko A Kappa Pro Y el Limbo Garde Tenemos por aquí Todavía una pila shit De la Virgen Pero increíble Pero increíble Da Costa aquí con 77 Esperando su oportunidad Que lo fichamos libre Pasa que ponerlo de central No sé hasta qué punto Nos puede funcionar de central Pero bueno A ver, es una putada Porque tiene muy buena valoración Tanto él como Jetlin Podrían jugar de centrales Pero bueno En cualquier caso Vamos con esto Compañeros Vamos a ver cómo empieza el directo Vamos a ver cómo empieza el directo ¿Qué tal Uzal? Premiero, premiero Hostia Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿Qué tal Héctorcito? ¿Qué tal todos? Gente bueno Muchísimas gracias por estar aquí Hoy tengo una buena noticia Y es que Me he suscrito al canal del Chocas Definitivamente Creo que es el paso Que necesitaba Mi putísima vida Para estar completa ahora mismo Me he suscrito al canal del Chocas Es Jesucristo Es Ipavo O sea Top 2 Ahora mismo De streamers favoritos Top 1 soy yo Top 2 es él ¿De acuerdo? O sea, increíble Increíble Ranking Tostelo marca gol O sea, es increíble Increíble Que empiece el salseo Que empiece el salseo Grande como China Grande, grande, grande Pan a titular siempre A ver Chicos, estamos jugando contra el cuarto Estamos jugando contra el cuarto ¿Sabes? O sea, no hay mucho más Tenemos que jugar contra el cuarto Tenemos que campeonar ¿Sabes? Hay que campeonar ¿Qué es eso de spamear a suscriptores Con que vengamos? Coño, hoy es un día importante Podemos llegar a la Premier Con el Kriwi Yo no quiero que os lo perdáis Los subs, coño Claro, Gigi Claro, Gigi Claro, loco Esto no es un juego, tíos Esto no es un puto juego Estamos jugando a llegar a la Premier Joder Hostia Caro, tío Caro, claro Cuidado Estupendo, estupendo Estupendo William José William José ¿Para qué equipo fichó en la realidad? William José Para estos no, ¿no? Para los Wolves fueron, ¿eh? Iba a votar que gana el Kriwi Y no me salía la votación O sea, es que ya acabó, Kevin Eso es que ya acabó ¿Tú crees que esto es un juego? Eh... Wolviños Nah No, no, yo creo que no es un juego No, no, nada es un juego Copias del Tenerife Bueno Vendieron a José Lu, creo, ¿no? Hoy O Lu, quería enlargar O algo de eso leí por ahí No sé dónde lo leí Al delantero Pero a mí no me tienes que spamear Para que venga No, Gigi Lo que pasa que Es una movida de Twitch Que tú pones Enviar un mensaje a los suscriptores Y se lo envía A todos los que estén suscritos Les envía un... Un email ¿Qué pasa? Tracar Lo queremos largar Ah, vale, Héctorcito Vale, vale, vale Andestud Cuidado Cuidado Bien, 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 bien Bueno, estamos jugando bien Estamos jugando bien Estamos jugando bien Importante que el equipo vaya poco a poco Dominando el partido Sobre todo De hecho, estamos en un 70% de posesión Carballo está bastante reventado Eso sí Pero bueno Ranking costelo Descanso Seguimos, seguimos Estamos bien Estamos bien, ¿eh? Un empate no sería mal resultado Teniendo en cuenta que va justo por detrás nuestra Todo lo que nos ha perdido Nos quedan tres intervenciones, ¿eh? Vamos allá Hostia, hostia Pero qué pasó Pero bueno, CSR Pero qué pasó ahí Pero qué coño acaba de pasar, hermano Pum De la primera Un vetazo ahí, tío Me cago en la hostia, tú De a una, ¿eh? O sea, 0% margen de error, ¿eh? De una vetado, chaval Mima, chaval La espada de... Castigadora Joder Joder, joder, joder Joder, qué calientes sois, chaval Sois muy calientes Bueno, me gusta Respeto vuestro estilo Nada, vamos allá A ver si podemos hacer alguna intervención decente Incluso preparar algún cambio Va a preparar... A ver, vamos a quitar a Bowshock Vamos a meter al Junko Por Carballo Vamos a meter a Dayham Y vamos a meter al Panachon Por ranking Costello Si metemos a Junko Hay que reforzar el extremo izquierdo Para tirar centros ¿Pero qué dices, Marcos, tío? Marcos, tío ¿Qué cojones estás contando? Cuidado, por favor No encajemos, ¿eh? No, no encajemos, ¿eh? No encajemos Voy a cenar Luego paso por aquí Que si no con tanta rata Igual me quedo sin queso Vale, vale, Camochu Que aproveche, loco Intervenimos, ¿eh? Primera intervención La mantenemos La mantenemos al saque de banda Que la lié yo ahí Hoy subes a la premio Vamos a intentarlo, Wiluli Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver si podemos tirar algún centro Al Junko Correr Buena, 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 buena Buena, 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 buena Kirk Kirk ¿Estás viéndolo ahí, eh? ¿Estás viéndolo, eh? Ahí lo ves Va, va pasadísima Bueno, primera intervención F Es un cántico de los aficionados De la Kriwi Ah, vale, 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 Marcos O eso dice Google Google Ponme cánticos De Kriwi Alexandra ¿Qué tal? Salponcito Tu jugador favorito ¿Qué tal, loco? ¿Qué pasa, hermano? Tienes que picharle al Charlo Con los penaltis Ya, pero es que no nos pitan penaltis Ojo que no sé Hay que jugar lo que queda de partido Se acaban de adelantar Eh, ahora mismo Nos joden bastante Con este resultado Vamos a jugar lo que queda de partido Vamos a intentar Mínimo Mínimo Buscar el empate Mínimo Sube Sube, sube la banda Que hay que poner el balón al Junko Junko Ah, Junko, tío Estás fuerísima, cabrón Nada, tío No soy quien ni a sacar un centro Ni a nada Nada, nada No soy quien Mira qué pila gente tiene ahí atrás Oh Hola Es posible sacar un centro, tío Demencial, tío Demencial, demencial Demencial Pues aquí se nos puede escapar el ascenso Ahora mismo, eh Ojo, eh Ojo, eh Se nos puede escapar el ascenso aquí, eh Cuidado, eh Eh Grande Lu Desde Chile Grande, loco Grande Buenas tardes Bueno, aquí ya son buenas noches Pero bueno Buenas tardes El Toni Sanabria y el Torino por 9 más 3 en variables Eh Es Es oficial eso Manu El Betis vende al Toni El Barça fichó a Robertson aquí Espectacular Chom y Edlin te van Malos como son Te van tan malos como son en la realidad Eh Pues no lo sé, la verdad Porque no No juegan casi Ojo La Roma por Eric García 33 kilos Cesión de Almeida Pues igual se lo cedo a la Almería, eh Cesión compra Cesión compra Delega negociación Iniciar Cesión por un año Iniciar la oferta en uno No vender al jugador Por menos de tal Vale, vale Vale, vale Me sirve Me sirve Negócialo Y que teníamos Oferta por el Pana Ah, lo habíamos dejado En que teníamos una oferta Por el Pana Villalba Es verdad No me acordaba Por eso habíamos cortado Justo aquí el directo Nadie se acordaba, tío Nadie se acordaba, tío De que teníamos oferta Por el Panacota Villalba Una oferta De los turcos ¿Vale? Del Trambonzo Sport Del Trambonzo Sport Este Eh... Buf Gana Kriwi No Buf, buf La peña perdiendo puntos, eh Aquí a full Eh... Pua Eh... Falta la firma del Tony Pero desde esta mañana Se dice que ya es oficial Joder, pues a mí Tony me parece buen Delantero, tío Eh... ¿Qué hacemos con el Pana, tíos? ¿Puede ser el momento De vender al Pana? Chat ¿Qué decís? Consejo de accionistas El Pana Podemos intentar sacar Hasta 2.3 El Panita se queda Es icono del club Pídeles dinero Véndelo ¿Por cuánto estaría Bien vendido el Pana? ¿Por cuánto el chat Estaría de acuerdo En que se vendiese Al Pana Villalba? Contadme Contadme El chat ¿Por cuánto estaría feliz De que se vendiera este magro? Por 2.1 Se va Por unos caramelos Qué cabrones Por 2 No, por 5 5 no Porque el valor está Entre 1.6 Y 2.3 2.5 O intercambio de jugadores 3 2.1 Por 2.1 Decís que estaría Bien vendido, tíos Vale, venga Vamos a negociarle Si nos dan 2.1 Si nos dan 2.1 Sale Suba 2.2 Si nos dan 2.3 2.3 Sale el Pana 2.3 Sale el Pana 1.9 1.9 Más un 5 2.3 A ver 2.3 Hostia Por el Pana Tío que tiene 69 de media Vale O sea No creo que mejore mucho Nos la aceptan Y esos 17 millones Que tienes Hombre 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 Amigos Es que hicimos unos negocios De puta madre O sea Hicimos unos negocios Increíbles Joder Coño Ahora me venís de sorprendidos Me venís de sorprendidos Ahora De que no sabéis Donde sacamos el dinero Hermano Hermano Escucha Joder No Coño Donde se mira Esta shit Historial de traspasos Claro amigo Salió Innocent 1.6 Salió Dauda 6.2 Salió Pérez 2 kilacos La costa Salió Hueve 1.3 Salió Afané 1.2 Abdelagu 5.90 2.2 Darango 1.1 Delagu Koike 1.5 Claro tío Hicimos O sea Hicimos operaciones Muy Muy de fucking shit Muy 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 Fresquísimas Hermano Claro Joder Lo siento Me voy a ver el Barça Estoy indignado ¿Qué te pasa? ¿Qué está perdiendo el Barça ya? ¿O qué? Ah vale Que te has indignado por vender al pana Bueno A lo mejor rechaza él A lo mejor rechaza él El open el juego Como en la vida Cuanto más dinero en el banco Mejor Sí, sí El tema es que Este dinero Enseguida nos lo van a ventilar Teníamos por aquí A Besuchov De 72 de media Que lo podíamos fichar gratis Y a Cordero Que no sabíamos cuánta media tenía Pero no obstante El objetivo era ventilarles a Archer Al Wicom Sería lo suyo Eso sería lo suyo Que realmente A ver La pasta que tenemos O sea Si lo ponemos a 50-50 Son 9 kilos Tampoco es una cosa muy de locos Lo que pasa que hicimos Muy buenas Muy buenas operaciones O sea Redujimos mogollón los gastos Y bueno Pues evidentemente Vendimos Vendimos camisetas Vendimos muchas camisetas Claro ¿Qué te parece lo de Sanabria? A ver A mí no me mola Que lo venda el Betis La verdad Yo creo que Joder Que Sanabria Llegué a un tío Para el Betis Pero bueno Se nos complica la cosa Caemos al quinto puesto Nos adelantan Burnemouth y Fullan Tío Se nos complica la cosa Carlet Lewin Al Madrid Por 126 millones Increíble 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 Ficha Messi No tenemos pasta Para Messi Ni Loku Tío Ni Loku Ni Loku ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado que Goldini está Cuidado que Goldini está Cuidado que Goldini está Defiendo uno lo es Grande tío Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Por ese Prime De verdad Muchas gracias Por apoyar el canal Y primer mes de muchos Y se sube Pues ojalá 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 tengas razón Hermano Ojalá 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 ¿Cuál es el objetivo De fichar? A ver Yo no ficharía a nadie La verdad Yo Pero vosotros Sois unos esquizados De fichar De la hostia A ver Yo ando echando ojo Siempre por aquí A los libres Porque Si que es cierto que Encontramos cositas Por aquí ¿Vale? Encontramos cositas Gratis Que Realmente es lo que nos interesa Porque Todo lo que fichamos ahora En cuanto subamos a la Premier No nos valpa nada ¿Sabes? No nos valpa nada Claro, claro Eh Joder hermano No tenemos mucha pasta Este año Porque vendimos muchísimo Pero yo lo que haría Sería centralizarlo Todo aquí En estos Madafakas En este Y en estos Que están aquí abajo Yo focalizaría En estos Tío Estos son el futuro Hermano Bajo 4 de estrellas 5 4 En equilibrado Están equilibrados Están equilibrados Están equilibrados A full Portero Lateral Derecho Con pierna mala Luego tenemos aquí Pues a otro Mediocampista Que también Joder Tienen progresión De la hostia 94 89 94 Si nos salen Estos jugadores Alante Macho Va a ser claro Hay que da ellos Que mejoren Tío Este pavo Con 17 años Y 45 de media ¿Cuándo lo vamos a poder utilizar? Cuando tengas 75 ¿Sabes? Ahí está el problema Ahí está el problema Ahí está el problema No sé No sé quién podríamos fichar Tío Gasta algo chaval Me cago en la puta Pero si a quién queréis Que fiche Tenemos por aquí Scouteados algunos Pero Este El objetivo Es Fichar A Archer De vuelta Este es el objetivo Ahora mismo ¿Cuánto cuesta? 41 millones de euros ¿Cómo coño Sacamos este pavo De aquí? ¿Cómo lo sacamos? De aquí ¿Cómo? Cojo el juvenil de 62 Sí, tío ¿Cómo sacamos este pavo De aquí? Si tenemos que ofrecer Entre 41 y 43 ¿Cómo lo sacamos de aquí? ¿Cómo cojones Cuesta 40 millones? Pues porque lo sacamos Nosotros De la calle Mira el chuma Y este otro También Este canterano La hostia También El greich Este lo sacamos Nosotros De Escocia De una escuela de fútbol De Escocia Y a Makai Mira cómo están ya Claro, tío Claro, claro Es que hay jugadores Por aquí interesantes Tío Que teníamos A Eric García Y a Meret Pasa que, claro Meret 13 y 18 Que sería la hostia Que sería la hostia Traer a Meret O a Eric Pero claro Eric 31 a 43 ¿Sabes? A Meret Podemos intentar Fichar a Meret A ver si cuela ¿Sabes? Pero mira Voy a intentar Fichar a Meret No, no Que tal vez sea La posición Que mejor necesitamos Reforzar Vamos a intentarlo Vamos a ofrecer 10 kilos Vamos a ofrecer 8 millones A ver qué nos cuenta Aquí el Nantes ¿Cómo, cómo? Lowery más 9,5 No Lowery Más 6,7 No, no ¿Cómo, cómo? No Meret Está en Francia Lo fichó el Nantes Tío No, no Estamos para subir Nos quieren ventilar A Tommy Nos quieren ventilar A Tommy Yo digo no Proponer otro jugador Para intercambiar Hostia Si pudiésemos clavar Aquí a A Jetling Por ejemplo Jetling Más los 6 kilos Me sirve A ver Uh 15 kilos Chaval Hermano Te has fumado No, 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 no 10 kilos 10 kilos Y hago el esfuerzo De la historia Por tener un central 13,3 Tío Ojo cuidado Ojo cuidado Que esto Que Meret va a subir fácil Hasta 80 y pico De media Fácil hasta 84 85 Lo subes Tómate en 25 años Sube fácil Uff Nos piden 13 Tío Hombre Si nos lo dieran en 11 Si nos lo dieran en 11 Cuidado Vamos a pensarlo Cuidado Se lo van a pensar Cuidado Se lo piensan Se lo piensan Hostia Si nos sacáramos por 11 Nada Nos rechacen fijo Oferta de traspaso Por Meret 12,7 Más un 10% Joder Como lo veis 12,7 Más un 10 De una futura venta Negociamos 11,5 Terente Hostia 11,5 Tío Bueno Estaría bien 11,5 Y Y un 5 Le damos un 5 Le damos un 5 De una es Mere Ya y Mere Eso si Cuanta pasta le costó El colonia El traspaso de Mere Aquí fueron 6 Si no me equivoco Nos parece bien Fabuloso Vale 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 11 Más un 5% Muy bien Muy bien Muy bien Esta negociación Puede ser lo que necesitemos Clave Clave Hombre 17,5 Lo que quieras Jorgin Mira Y he clavao Y he clavao Que hago de la hostia Grande Mere Grande Hombre 4 años Me manda ahí un audio Hostia Me llamo Pedro Me cago en Dios Que me llamo Pedrín Tío No Estoy en directo Como se activan a mis amigos Para que se escuchen ellos Para que se escuchen ellos Mierda Pedro Para que se escuchen ellos Para que se quieren escuchar ellos Tengo que mirarlo eso Tío Mira pa' ahí Te vienes con el de la perilla Amigo Lo puede ser fichado Sin el 5% A ver No tengo idea de vender Tampoco Sueldo Actual 23.000 Vale Pues Mira 25k Eh Está muy bien 25k Y 200k Joder Hermano Cómprame Me dice Jajajajaja Soy clave Te has fichado Y yo Jajajaja Oiste 25.000 euros Cobres a la semana Hermano 25.000 Pavos a la semana Chaval Quejate ¿Qué tal, Izan? Bueno, pues tenemos fichado a Meret Tenemos fichado a Meret Con Meret ahora el equipo va a ir muy arriba, ¿eh? Con Meret el equipo va a ir muy arriba Muy, 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 muy arriba ¡Oh! Claro, tío ¡Naná! Está, ¿eh? Esto está, ¿eh? Esto está, ¿eh? Esto está ahora mismo hecho, ¿eh? Esto está hecho ahora mismo, ¿eh? Está viendo directo Meret Eh, pues no lo sé Es muy poco, me cago en 10, chaval 25.000 pagos a la semana Y es que ya muy poco Amasador 11, me pague por ti Cagón, Dios, a la ruina Un Crack, Meret Muy, 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 muy. Nathan Collins Mira, ahora sabes a quién me voy a mirar A esto A esto Tú prímame que me pongo cachondo, Diz ¡Ja, ja, 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 ja! Mirad lo que tenemos ahora 4 millones ¿Tú crees que es Sporting suelo primero y Zamer de venir? ¿Vendría? A ver, al final ¡Oh, chicos! Se vendió El pana Villalba Nos deja 1.6 millones Nos deja 1.6 millones El pana, ¿eh? Se va, pero nos deja 1.6 M Siempre en nuestro corazón el pana Pero no acabo de No acabo de demostrar No acabo de demostrar, tíos No acabo de dar lo que tenía que dar, tíos Nos quedamos con 2.9, ¿eh? Nos quedamos con Con el Junko y con Bowshock Vamos con 2.9, ¿eh? A fuego, ¿eh? Vamos con 2.9, ¿eh? Mañana directo de recompensas Eh... I think I think I think Que podemos darle un poquitín Os avisaré, seguramente Por... Mira, mira Mira que gallo Va a mandar la foto Cuidado, eh Mucha pasta, eh Acabamos de dejarnos Toll Partner en un central, ¿eh? Pero es que era... Yo creo que era lo que necesitábamos, gente Era lo que necesitábamos, yo creo ¿Tú crees que el Pito Obrardo volverá? No creo De momento no creo Collins sale por menos de 4 kilos A ver ¿Quién es Collins, tíos? Defensa central Collins Nathan Collins Demuestra gran potencial, ¿eh? 1.93 irlandés Ojo ¿Cuánto dices que tengo que dar por él? Manu Manu Este fichaje lo vas a hacer tú El club no quiere negociar ningún traspaso con un rival Estamos en la misma división No quieren vendernos a nadie Son unos hijos de la grandísima puta Son unos hijos de la grandísima puta Para el Stoke City Nada es un juego Y para nosotros tampoco Vamos a ir a por esos cerdos ¡Uh! Oferta por Smithy, ¿eh? ¿Queréis ser nuestro portero, eh? Rechazar Claro Al portero voy a vender Vaya follete me pongo ¡Oh, shit! Bueno, hombre, lo fichamos para tal Jaskelainen Se vende Jaskelainen Eh, ¿cuánto nos da? 2.9 Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a apretar un poco Vamos a apretar un poco Podemos sacar 3.4 Jaskelainen es joven y tal Pero nos da igual Porque el titular es Smithy Y tenemos un canterano por ahí Que tiene una pinta de la hostia 3.5 Jaske 3.5 son Jaske Vale, pues de a una De a una nos dan 3.5 Con un portero de 71 de media Me parece estupendo Tenemos uno aquí en la cantera Que lo subo right now Si no me equivoco Y ya verás tú A tomar por culo ¿Dónde estaba? Aquí está ¡Pum! A ver Tampoco es que sea una cosa de locos ¿Sabes? Pero va a dar llegar a 81 O sea que Para estar mamando banquillones Vale Beberich Y de hecho creo que tengo Creo que tengo incluso Un portero canterano por aquí Smithy y Jaskelainen Callahan Está Callahan aquí Que bueno al final Pues como que no sirve ¿No? Tampoco es una cosa de locos Pero bueno No jueguen los porteros Reservas De hecho ¿Qué tal? Isla de Man Desde el Berrón ¿Qué tal tío? A ver Ruiz quiere venir al Sporting Se nota que Lopi le dio consejos buenos Y le insistió No sé absolutamente nada Absolutamente nada Ojo Aceptar No sé ni lo que me estás ofreciendo Pero eh Acepta tío O sea negocia tú Acepta Haz lo que quieras O sea Me da igual ¿Sabes? Lo que quieras ¿Qué tal gente? Bueno ¿Cómo estáis? Aquí estamos negociando durísimo Jaskelainen vendido Vale Pues tenemos algo de pasta Entonces Tenemos 6.93 millones Yo creo que podemos Mira ya que lo dijisteis Tal vez podríamos Apostar por un 9 ¿No? Cláusula de rescisión 68 millones Muchísimas gracias La verdad Vamos a tantear ¿No? Vamos a ver ¿Qué nos dicen? 69 millones de cláusula Yo voy a tirar una oferta De 10 millones ¿Sabes? Por probar A ver qué dicen Que los cajones Que los cajones Dicen Hombre Podemos ir a por Lo que pasa que no sé Qué valoración tendrá Aquí no tenemos A la bestia asesina del área Una cesión Al club no le interesa ceder No sé qué valor tendrá Al guachito Carmona ya se retiró No sé cuánto nos pedirán Por él Nos lo darán Por 3 millones Buf Igual perdí pasta Hostia pues nos lo dan Por 3 Qué media tendrá Al guacho Guarda el dinero Guarda el dinero Nada a ver Tenemos a Al Junko No voy a gastar pasta Informe sobre el filial El periodo de traspaso Se ha cerrado No dio tiempo A Fichalu Quitamos aquí A los canteranos Este y pavo Igual dentro de poco Ya Podemos hacer algo Con él Pero por qué no Mejora O sea Tío Entréna Entréna la pierna mala ¿No? Porque están equilibrados Esto vale Vale Esto hasta lo entiendo Esto también Porque están en 5-5 Pero coño Tú tío Si te falta de todo Si te falta pierna mala Si te falta filigranes Tío Tío Entréna filigranes Cristian Santos Lleva jugados 14 partidos En segunda alemana Y no está en el FIFA Qué vergüenza Pua Con lo guapísimo Que ya además Si chaval Candidato es el premio Del jugador del mes De la Champions Y Bueno Tenemos que ponernos las pilas Estamos en recta Final de temporada Necesitamos ganar Partidos ¿Sabes? Ganar Ganar y ganar Y ganar El estándar Pasa por el aro Del Kriwi Bueno Nos vendimos al porterín Bastante bien Premio del torneo Nos dan 200.000 pavos Y tenemos partido Contra el Preston ¿Vale? Tenéis la predicción Confío en el ascenso Yo quiero confiar también Pero Vamos con la predicción Ahí Debuta Jorge Meret En el eje de la defensa Vamos con todos los titulares ¿Vale? Vamos Full Vamos Full Full equipo Vamos Bueno Luego está lo de Cavani Que hasta que sea balón de oro No lo meterán Ya es verdad Nos lo metieron todavía Joder Pues se ha fichado Por el Manchester Tiempo Ya tuvieron un tiempo Lo meterán con los Up and down Con los winter refresh Bueno Cuidado Cuidado Porque el Preston Parece que quiere empezar Chingándonos Empiezan a ir muy alto Que Mike King De momento Parece ser Que empiezan Queriendo Aquí tiene por ahí El Preston A ver Maguire Brownie Rees No conozco a nadie Juan Soriano El portero Lo único Pero Por lo demás No conozco a nadie Venga Va Va Vamos Ábreme esa pelota Tío Joder Es que madre Hay veces que el Deijam Tío Se empeña Tenía que haber puesto a Al otro tío A Carballo Joder Es una puta Gol de Mere Hostia Taría guay que marcar Ahí está Con el 13 Va con el 13 Estos son con defensa de 5 Creo Ojo Pero tira bro Nada Voy a tirar yo Nada Voy a tirar yo Voy a tirar yo Nada Hasta que no la pierda Es Es una mierda Esto Se empiezan a mamar Ahí A aburrirse entre ellos Tío Ojo Uy Que pardón Hostia Sobre la línea Parece que la sacó Sobre la línea Diría que la sacó Sobre la línea Ya no queda mucha liga No 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 Queda muy poco De Liga Macho Queda muy poco Muy poco Y tenemos que Joder Hay que subir Tío Hay que subir al equipo Coño Hay que subir al equipo A la Premier Luego no nos servirá A la mitad de la plantilla Pero bueno El opic que prefieres Que venga Abel Campuzano O Guidetto Es que lo único que sé Cómo juega Es Abel Tío La verdad A ver Guidetti Seguinje Y tal Pero Si Guidetti No está jugando nada A ver que para segunda Supongo que será la hostia Guidetti Supongo Tira Golazo 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 de Tommy Es que lo worry Tío Debe ser el pichichi del equipo Debe ser el pichichi El Sevilla ganó Oye Visteis que pusieron En el Sevilla La canción de Ibai En megafonía La de Me llamas gordo Te doy la mano La pusieron La pusieron en el estadio O sea Muy jarto Muy jarto Muy muy jarto Me parto los cojones 3-0 Ganó el Sevilla Sí Al Valencia Estiaño Que se salve O sea Al Valencia Que se preocupe De salvarse O sea Fuera de la copa Perfecto Estupendo Pues a otra cosa Sabes Que se preocupe De salvar la temporada De no bajar a segunda El Valencia O sea Lo digo muy en serio Cuidado El Valencia Como siga Complicándose De la manera Cuidado Vamos a hacer cambios Vamos a meter A Junco Vamos a meter A Carballo Y Voy a meter A Carballo También Para rotar El centro Del campo Y el Titi invita De quemar el Bambara Cuando se puede ir Ya Eso sí Y el Titi en el Alavés No está jugando nada Literalmente Pero el único partido Que ha jugado Fue un combo Y metió dos Bueno El Lopi Ficha Zardes Es bueno No vale mucho Mítico Zardes De la MLS Nah Ya no nos vale Ya no nos vale Ya necesitamos tener Plantilla de Que sean todos Más 75 O incluso Si subimos Hay que intentar Cerrar una plantilla De 80 O sea Mínimo 80 La plantilla Mínimo Porque si no No compites Nos empata El Preston De puta mierda Este A ver Que intervenir Vamos a tener Que intervenir Vamos a intervenir Ya de hecho A ver si podemos Hacer alguna jugada Por banda Tirar algún centro Al Junko Entra Junko Ahí está Va tío Joder Es que voy a centro Macho Ojo ¿Qué haces Junko? Pero Junko Que eres el 9 Hijo Métete en el área Métete en el área Junko tío Junckerizados 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 Mis panas Que golazo Joder Que golazo Joder No vi Ni cuando Entró El balón Como La enganchó Chaval Fua Hermano Vaya Charro Que volea Más O sea Si se lesionó Seguro Rematando Se lesionó Fijísimo Rematando Tío Remató Pero Rarísimo Pero Rarísimo Tío Joder Junckerizados ¿Dónde está Motosierra? Motosierra Brañes Fichó a Stidia Por no sé qué equipo Tío Por ahí Por ahí Random Estoy pensándome Si el domingo Es que el domingo Juega el Sporting A las dos Gente Si hubiese Mucho amor Por ahí Muchos subs Mucha historia Igual me animaba A hacer un 12 horas El domingo De 12 de la mañana A 12 de la noche Con el partido Del Sporting Por medio Manager Food Champions Todo lo que tuviera Por ahí I think I think No lo sé Tendríamos que Bueno Pinchó alguien por ahí Pinchó Fulham Y Burnemouth No pinchó Bueno Brighton van a fuego O sea Brighton estaba en primera Brighton están en primera Repartimos los puntos Van a Kriwi Completar ¿Quién le tocará El Betis en Copa? No sé Tío En Sevilla Un Betis-Sevilla Y para adelante Ya está Estaría guay Sí, sí, sí Junko Vamos a ver Pero yo creo que Lleva más goles Junko Que el otro man Que el delantero titular Lover y 12 Siendo centrocampista 12-11 Junko 12-2 Kirk 11-12 Bowshock 11-9 A ver Junko no da asistencias Eso sí O sea Fuma todas Pero Pero El Pichichi es el centrocampista Lo que os dije Están bastante repartidos Por aquí los goles Pero bueno Junko tío 12 bolas Retería muchísimo 12 horas El domingo Con el Sporting A las 2 De la tarde Caro Sería eso Tío Oferta por Azulín Si no quiere nadie A tal Por Dinoya Ojo Sí, sí Vendemos Vendemos Aceptar Aceptar Si lo quiero largar A este pavo No hay manera De echarlo de aquí Yo como Pierluigi Signori Tío Está enganchado Ahí al calorín Y no hay manera Don Suyo Sería una final Betis-Sevilla Oh Cierto es Cierto es Cierto es Estaría muy guay eso Hull City Gente Hull City Vamos con la predixao Hull City Como lo veis Vamos allá Más da La media de viewers Cuando fue problema Eso Si me preocupase Por la media de viewers Solo haría directo Cuando juega el Sporting Que sé que la media No va a bajar nunca De 200 ¿Sabes? Bueno Somos rojos Recordad Final Almería Almería rayo Bueno Si hago una final De copa Almería rayo Flipo O sea Flipo Flipo Cuidado Vaya piedra hermano ¿Dónde vas tío? ¿Dónde vas Boson tío? Vaya trabucazo Joder Pero tú ¿Cómo ves el directo 12 horas? Bueno Yo creo que se puede hacer Porque lo que haría sería Desayunar durísimo 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 A eso de las 11 y media Luego Empezar el directo Sobre las 12 Estar por ejemplo Aquí charlando Luego A las 2 O bueno Empezar a las 12 Ya en el salón Ver el partido A las 2 O sea Estar un par de horas De chateando Hablando con vosotros Preguntas y respuestas Hablar de la alineación La previa del partido Tal y cual Entro tío Da el pase joder Fuera juego Claro tío Es que joder macho Esto no cuenta macho Es que es gilipollas Y luego Cuando acabe el partido A las 4 Parar en el orden En el ordenata Del salón Venir para aquí Y hacer Grabar el postpartido En directo con vosotros Y luego enganchar Ya pues Con lo que fuera Bueno Pues ahí está Ahí está 1-0 Elo ¿Cómo fue el medio ¿Cómo fue el medio El otro día Que te dijeron No espero No eres De lo del COVID Ah Nada Que tengo anticuerpos Me salió Si si Que tengo anticuerpos Y tal Que tengo bastantes anticuerpos O sea que De puta madre Tira No tira ni Dios No tira ni Dios Amigos aquí A ver si espabilen ¿Crees que pasará el Barça? Hombre Joder Contra el rayo tío A ver Igual hay una fumadísima Pero lo lógico Es que pase el Barça Si si Estoy mamadísimo De anticuerpos Si si Un saludo Pela Eh Almería 2 Ah Los 2-0-0 Vale vale Eso Seguir tocando Seguir tocando Seguir tocando Que vamos perdiendo Seguir tocando Bowsock Amigo Mira si metes un gol Anta Que no metes un gol A nadie Joder Haremos el sorteo En directo Si claro 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 Si el sorteo De los subs Es el domingo 100% Vamos Si señor Si señor Ranking Es que tiene que Marca cualquiera Menos Bowsock Bowsock No marca a nadie Poner 4 a Meret Ya Deberíamos de ponérselo ¿Quién lleva el 4 En el equipo? Bueno Alguno que no está jugando Evidentemente Hombre Bowsock Tiene 6 puntos Más de media Que el Pana Además la oferta Llegó por el Pana No llegó por Bowsock ¿Sabes? Si hubiese llegado por Bowsock Hubiésemos negociado Por Bowsock Pero el Pana Decidió salir él Yo acepté la oferta Pero fue el que decidió irse Si él dice No, no No acepto Me quedo Pues ya está Vale Junqueira es lo que quieras Te mete Vamos a preparar cambios Deijan Por Acapapro No, por Carballo Bowsock por el Junko Y Se ha metido a Chong Por Ranko Aunque marcó Ranko Pero Se ha metido a Chong Cuidado chicos Cuidado por favor Pues están jugando La frontal del área Se están haciendo ahí Lo que quieren Bien, veré Buen corte Nada, veré Estamos atentos al 13 ahí 11 kilos de central 11 kilos de central ahí Cuidado 11 milloninos de central Que gastamos ahí Si 101 luis Yo no lo leí Pero todo lo que sea de Sporting Te lo recomiendo Ojo Va, tío Es que era un pase muy fácil Ese Bowsock, tío Es muy mal Bowsock, tío Te va a quitar el puesto Junko De 9, te lo digo Eh, Chad ¿Qué decís vosotros? I think Como Sphinx Eh, eh, eh Buena Va, entro, entro Entro, entro Entro que estamos a 88 No se hicieron ni los cambios Un empate sería letal Increíble Increíble Increíble, tío Eres malísimo Bowsock Bowsock el próximo partido no juega No No, no, no Junko titula así Menudo empate, macho Menudo, menuda tirada de puntos Estamos tirando la temporada, eh Y para encima perdís pila puntos Bueno, alguien los gana Bueno, 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 bueno Perry en G sigue sin encontrarse con el Kriwi Pues sí Pues sí, Perry, pues sí Pues sí Pues sí Brighton 5, Portsmouth 0 Estamos cuartos De lo malo Fulham empató Y Burnham Joder, es que podríamos haber adelantado al Burnham Dinoy ha vendido Ojeador Vamos a ver que nos encontró el Ojeador Un Progresión 86 Un Progresión 75 Un Progresión 84 Un Progresión 85 Un Progresión 81 No me vale ninguno No me vale ninguno No me vale ni uno Ni uno me vale Shit Eh, Baju Hostia Azulín vendido, chavales Azulín vendido Ja, ja, ja Se acaba el contrato No vendí nada Stoke City Próximo partido Stoke City Vamos a ir preparando la Predixao Gana Kriwi Ahí está Ahí está La Predixao Vamos allá Eh, Rueda de Prensa Tadadadadadadad Pode Floet llenar el gran vacío que ha dejado en su plantilla Eh, esta es su oportunidad de convertirse en una leyenda Está preparado el equipo para mantener la forma Seguimos en racha Aunque sea mentira La última vez que marcamos tres al City ¿Derrotaréis al City? O sea, al Stoke City Obviamente A cinco de ascenso directo Joder, es que se nos escapa, eh Se nos está escapando, tío Te escribo para informarte De que Night ha mostrado una buena progresión Y ha alcanzado satisfactoriamente No sé qué cojones ¿Y qué? ¿Qué se supone que tenía que alcanzar este? ¿Qué? 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 Al menos que me importan Son los que son buenos Son esos tuyidos que tengo por ahí Tú, porterín, Pancho Me entrena equilibrado Entrena esto Calavera está entrenando Ya tiene alto, alto Pues vamos a pasarte a que entrenes un poco Equilibrado Venga, Cala Arguelles Están equilibrados Subió un punto de media Cala subió dos De la Ney De la Inesti no jugó nada No jugó absolutamente nada Nadie sabe qué tal Qué hacen este equipo Pero bueno, ahorita Tengo uno, dos, tres, cuatro Cinco laterales izquierdos ¿De acuerdo? Hostia, ¿y este pavo? ¿Y este pavo, tío? Si lo reconvierto a central ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa si te reconvierto a central? Bueno, nada Entrena, entrena Mmanae Que subió dos puntos también Merek acaba de llegar Winston Bogarde Que subió dos puntos Buah, claro Bamba bajó cuatro Bueno, pero Bamba Se retira aquí Es leyenda Bamba Daniels Que está transferible Pero nadie lo quiere McG Subió un par de puntos Andrew Farrell Subió un par de puntos También Con treta palos Subió dos puntos NG Que subió también Un par de puntos Almeida subió uno Daniel Acosta No llegó ahora Nada De André ¿Esto tenía alguno Entrenando un plan Para que fuera central, no? O algo de eso Si no me equivoco Bueno Kenny 5-5 Ahí, ahí A entrenar Kenny Acosta Que subió también un par de puntos Chong Subió tres Chong Feigan Que subió un par Feigan A punta, eh A punta maneras, eh A punta maneras 5-5 Alto medio Fitzsimons Canterano también De Irlanda del Norte Que podemos ponerle Que entrene rendimiento Defensivo Por ejemplo Porque lo tiene bajísimo No defiende ni para Dios A capa pro Que ahí está De chill Con treinta palos Bueno, lo venderemos seguramente Carballo Que es que tenemos que ponerlo titular Vale, vamos a poner Que entrene el rendimiento Defensivo Y vamos a ponerlo titular Por Dayham Dinoy está vendido Brady está entrenando Defensivo Subió tres puntos Brady, eh Tres puntos subió también Tommy Lowery Va, Lowery y ya Dios Dayham Que ahí está Con setenta y cuatro También subió tres puntos Eh, bueno Fluz que ya tiene Tres de skills Subió tres puntos también, eh Tenemos alguno por ahí Algún canterano que Que puede, eh Puede llegar, eh Bueno, tú estás ya en alto Vamos a ponerte Que entrene es un poco Equilibrado Fitzgerald Le falta una filigrana Pierce Tierney Dos puntos arriba también Bueno, ahí es un link Que está fuerísima Eh, Mulan Mulan Este lo intentamos ceder Y no quiso salir, eh Pero bueno Donaghi Con dos puntos arriba también 5-5 Todos están en 5-5 O sea, os dais cuenta Que soy una máquina Entrenando jugadores Ranking costero 5-5 alto-alto Bueno, este está Estamos intentando sacar Willan Tenemos un delantero aquí Irlandés, joder Que nadie Nadie apuesta por él Junko Jusbuzok Jusbuzok A ver, Jusbuzok, amigo Empieza a meter goles Anda Eh, Adacosta Tenías entrenando Ah, bueno A ver si nos Se nos transforma Central Ah, mierda Suerte con el Barça Eh, Stock City Gente Vamos allá, eh ¿Estará jugando Así que intentamos fichar? Sí, ¿no? ¿Qué era? Era Collins, era El que me dijisteis No me acuerdo Como se llamaba Igual está lesionado Vamos allá Hay gente Somos rojitos Barça-Madrid Me da igual La verdad Que pierdan siempre Menos en Europa Buenas noches Elopi Cuando nos clasifiquemos Me paso un besito Vale, Irra Bueno, la primera Deijam Buena Venga, va El 37 es Ah, vale Collins, era Vale, vale, vale Mira No me acordé de quitar a Boussok Si no marca en este partido Boussok Si no marca Eh Sí, toque meter al Uruguayo También, al Carvallo Si no marca Boussok Eh Junko titular El próximo Me da igual la media Me da exactamente igual la media Si no marca Para, donde hay que hacer Smitty, eh Hostia Y otra vez Si no marca Entra el Junko, eh De 9 Me da igual Ya no juegas a Fortnite Eh, pues la verdad Que no Vaya La verdad Que hace mucho Que no juego Pero bueno Si el domingo Hacemos un directo Tocho Habrá que darle un par de olinas A Fortnite o algo Ah, y el Pana Sí importante la media Es que no metía goles, Mateo No metía goles el Pana tampoco Mirad que menos goles llevaba de los 3 El Pana Al LOL tuve jugando algo al TFT Sí Que me estuvo enseñando Camocho a jugar Venga Venga Volazo Oh La falla La falla De Iham El Pana El Pana tenía sus momentos En verdad Más luces Más sombras que luces Tenía el Pana, eh Chicos Hay que ser sinceros, eh Tenía más sombras que luces El Pana No subía de 69 de media Le deseamos lo mejor En su nuevo equipo Le deseamos lo mejor Pero no Le vamos a dar 10 minutinos más A Bows, ok Pero lo va a quitar Lo va a mandar a la puta calle Daré al 2K el domingo Podemos empezar el 2K También tengo que empezar el Hitman A ver, tengo muchos juegos, eh Para jugar, pero Lo que puedo hacer es un Oiga, podemos hacer un El sábado Ventilar Torfú Champions En un directo, tíos ¿Cómo lo veis? Un full 12 horas el sábado De Torfú Champions Será muy esquizo, gente ¿Cómo lo veis? Igual es muy esquizo, eh ¿Cómo lo veis eso? Un esquizar el sábado 30 partidos, tío Es que no puedo salir Realmente no puedo salir Gol Sí, señor No puedo salir Porque tenemos cierre perimetral Uff Duro, durísimo No lo veo Estás re loco Bueno, pues no sé Intentaré 15 viernes 15 sábado ¿O qué? No sé Algo habrá que hacer ¿Qué tal el loteo? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Es que algo hay que hacer, gente Algo tengo que hacer Porfú Champions Morir ahí a muerte, ¿no? Dándole Se acercan, tío Boussok, fuérate Junko In Carballo In Y Eh Y la costa, ¿eh? Se ha quitado la cala Bueno, pero FUT Champions Entre el directo El viernes noche Y el sábado Lo ventilas Sí El domingo No quiero jugar FUT Champions Tíos Me niego O sea Voy a intentar No jugar FUT Champions El mismo día Que juega el Sporting No jugar FUT Champions Tíos Sí Con dolor de cabeza Acabo igual Se acabo igual Con dolor de cabeza No, por favor No la liéis Por favor Minuto 82 Yo el domingo Sporting Modo carrera GTA En B Otros juegos Y reaccionando Home, GTA La verdad que no lo tengo Ni instalado Eh Tengo Hitman Tengo Fortnite No sé Entró Junko, ¿eh? Por cierto Entró, tío Vamos Junko Quería solo intentar un centro Porque estaban tocando los cojones Un GTA Carreras con suscriptores Si es que no tengo No lo tengo instalado En la Play, gente De verdad que no juego GTA Niísimos Me molaba jugar la historia Del GTA otra vez Porque ya ni me acuerdo Plan de desarrollo del NAI Que me da igual Coño, el NAI Todavía tienes un juego En el equipo, hermano Cálmate, joder La costa Vale, buena victoria Se reparten puntos En la gente confía Un 80% confió Está bastante bien Pero estáis Estáis con miedo De meter los points fuertes Estáis con miedo De meter los points Estáis con mucho miedo Lo entiendo Lo entiendo Un parkour de GTA Entraría bien Un parkour de GTA No sé ni qué es eso FSR, hermano Así te lo digo No sé ni qué es eso Mete costas de central Para que no se demore tanto Si lo meto de central Mejora más rápido Lo pongo ahí Todo chinao al pavo O sea, se está entrenando Para cambiar a central Pero está todo chinao Si lo pongo Ah, por cierto Tengo que poner a Bow Sock, lo siento Hasta luego Nada, es que O sea Me parece surrealista Cabenage Dino ya está vendido Alt-Nine Bim Bam Fitzsimons Hay jugadores interesantes Feigan Feigan puede llegar Puede llegar Puede llegar Feigan El de la Ines Yo no sé Qué coño hace aquí La verdad No jugó un partido Creo Y no tiene malos números O sea, 73 de media Y tal Pero Voy a convocarlo Por Colin Farrell Puede llegar Vamos a convocar a Fe No, ¿quién era el otro? El otro que tenía buena pinta Maggi, Fitzgerald Mulan Fitzsimons Será No me acuerdo Bueno, ya lo miraremos Ahora vamos a centrarnos en subir Y dejanos de De juveniles Ni de su puta madre Antier Perdive 69k De Ibai Todos Me dolió Pakudo Fortnite ¿Cómo? Pakude Fortnite Swansea Chicos Swansea Ahí tenéis la predicción El Junko titular No baja de media Ya, ya Si ya me fijé Que está ahí todo feliz Además lo tenemos mejorando O sea, lo tenemos cambiando De posición a central Debería de adaptarse Joder Rápidamente No te explico Una carrera Cogiendo puntos de control Estirar de la meta Pues si te interesa No suele subir Fargan Ah, pues ni idea Ni idea No sabe ni lo que era eso Ah, sí Se lo vi Miento, sí que lo sé Se lo vi al Wajestia Que lo hacía él Récords mundiales De todo O sea, era el que tenía Los récords mundiales De todo O sea, ganó Ojo Uy Junko la primera Ojo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya sé lo que es Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Joder Al Swansea vale Tiena Yew y todo lo que tú quieras Pero tío Deberíamos de ganaros, eh Joder Si no ganamos al Swansea, locos Coño Ojo Ah Sería importante no perder O sea, es clave ganar este partido Tío Sí, sí El sorteo el domingo El domingo sacamos ganadores ahí a full O sea, a full Cuidado, cuidado El domingo sacamos ganadores a full Chavales, a full Vamos Junko, vamos Junko Tío Si es que Voy a entrar A ver si podemos Hostia, qué asco Tío, está nevadísimo Les líneas del campo rojas y todo Va, va Es nuestra, es nuestra, es nuestra Vamos a intentar tirarle un centro al Junko Va Vamos, cala Ponla Nada, no se la puso al Junko Tío, se la puso a otro Ah, tío Qué mierda de intervención Coño, cómo me jode Eh, nada Seguimos, seguimos Está bien el equipo Está bien Yupi, confío en el Betis Y aquí tengo mi premio Grande Cantabranas Joder España a la semifinal del mundial El de Balomano, ¿no? Nada, mucho España O mucho Balomano mucho Ojo, mira el Junko, tío Pero, pero mira el Junko, hombre Es que me dio el Balomano a la espalda Ahí, 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 ahí Ahí te destroza Ahí te destroza el Junko Mira, chaval, qué conducción Mira Tutú No le ha quitado a nadie, eh Nah, nah, nah Pero el equipo no acompaña No acompaña al equipo Joder Hostia Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Está reventado medio equipo, tío Está reventado Vamos a quitar al Junko Está partido en dos, tío Se dejó el pecho corriendo ahí Se dejó el pecho corriendo, tío Se dejó la pechada corriendo, macho Va a guardar un cambio, va Aunque bueno Creo que será Lowery Pero es que Lowery no lo quería quitar Porque es el pichichi del equipo, ¿sabes? Metí a Bowshock, tíos A ver si estando físico la lía ¿Sabes? Es que Forner, cuidado, tíos Salir de ahí, por favor Minuto 70, eh Venga, va, joder Está el partido muy igualado, eh 50% de posesión No estamos dominando Va, minuto 75, va, va Por dentro, eso es Tío, es que el Bowshock este Falla todos los pases Si os fijáis Los falla todos, tío Debe tener 13 de pase, tío Voy a entrar Voy a entrar en el tramo final 10 minutos que quede en partido No sé si está dando un pase A ver No Vale Vamos Kirk Va, va Va Jordi, va Buena Jordi Buena Nah, tío Están cerradísimos ahí No hay manera ¿Qué haces ahí de Acosta? Habilitando ¿Qué haces, tío? ¿A dónde vas? Vamos Bowshock Puta su madre Otros dos puntos Que queden por el camino, tío Otros dos puntos Que se queden por el camino, tío Me cago en la puta, tío Buah, qué rabia, chaval No subimos, eh Estamos pecheando Estamos pecheando la temporada La estamos pecheando, eh La estamos pecheando La estamos pecheando Partido contra Liverpool Natalian Collins Mira, 71 de media está Valor 4 millones Y pedí informe de Abel Ruiz Y no nos lo dio Aquí está Caro, 79 de media Valor 35 millones, claro Eh, da igual Venga, tú a jugar ahí A callar, Acosta Eh, jugamos contra el Liverpool FA Cup Gente ¿Qué tal, Payne? El panda vacunando Sí Eh, no lo sé ¿Qué pasa con tu vieja, tío? No sé dónde está No sé dónde está ¿Qué tal, Galocheiro? No interesa a Liverpool A ver, es ronda 5 de la FA Cup Nos pide jugar Carballo, eh Hombre, normal Informe sobre Bueno, Kirk está Kirk está en la shit, eh Ya no llega ni a 80 de media Kirk Bueno, nada Vamos a dejarlo ahí Pero en cuanto encontremos Otro portero Listo Eh, 86, 92 A ver, el jugador es como una pinta increíble, tío Estipavo Beveridge Otros Otros se van desinflando, tío Se van desinflando Sin más Tenemos aquí a McQueen Que McQueen tiene buena pinta Ya Ya entrenó lo de pierna mala Vamos a poner que entrenó otra cosa Eh Filigranas Venga Carballo que quiere jugar Carballo quiere jugar Yo lo entiendo, eh Lo veo bien Partido contra el Liverpool, gente A ver Gana Kriwi A Liverpool Mané Firmino Salah Hoy terminas la liga Es la idea que tengo Eh Lo juego, ¿no? Lo juego este, ¿no? Lo jugamos, ¿no? Yo el de media 62 Lo subiría ¿Sí o qué? A ver Vimos un poco del Milan-Inter Ayer Aquí estuvimos viendo el Betis Estuvimos viendo El Villarreal Estuvimos viendo el Milan Ah ¿Se juega o no este? ¿Qué decís? Es FA Cup contra el Liverpool Yo lo jugaría, eh Por intentar No juegues No juegues Simula Vale, pues va Para adelante Se simula El Liverpool no interesa El Liverpool un equipo Pequeñín Alisson, Becker Alexander-Arnold Rugani Virgil Simigas Fabinho Savitser Buca Firmino Salé Salah y Mané Vale, pues nada Vamos a ver qué pasa Mantenemos las tres intervenciones Y ya está Tampoco hay mucho más Mantenemos las tres intervenciones Y que sale lo que debe ser Ahí va el Junko Entro Vamos a entrar rapidito Las intervenciones rapidito Vamos a intentar Claro Esta no la cuento Porque el retrasado No coge el balón El tonto Los cojones ¿Sabéis? Era gol, eh Era gol esta jugada Era gol Si el jugador hubiese hecho Lo que tenía que hacer Que era controlar ese balón Era gol Pero se le pasó de caña Uy, que para dónde Smitty Para dónde Smitty, eh La primera para dónde Smitty Sacamos Ah, no, correr otra vez La primera para dónde Smitty Mira el Junko, eh Defendiendo a muerte, chaval Uy, mira qué manera Entro, entro, entro Aquí contra Si se desmarca bien Kirk Vamos Kirk Va, tío Qué rabia, macho Qué rabia, de verdad Qué rabia, de verdad Qué rabia, de verdad Qué rabia, de verdad Qué ocasión Mere bajo A por el 10 Da ahí al 10 Da ahí al 10 Mere, da ahí al 10 Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Uy, se liaron Se liaron Quiso dar el pase de la muerte Y se liaron Buena Junko Junko bajando todos los balones Todos los melones que tienes a Junko Te los pincha, chavales Increíble Ojo, entro Si ponemos un buen centro Es gol Claro, está un chavalín ahí Que se llama Van Junko También Sí Sí, 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 sí Crew Never alone Never will alone Eh, estamos jugando bien, eh La verdad Contra el Liverpool Estamos de tú a tú, eh Estamos de tú a tú, eh De momento Si consigo hacer una intervención ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! La que acaba de tener Deyham ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Ojo! Mira el Junko, chaval Cara a cara con Rugani Ah, tío Ya la tenía perdida, joder ¡Ah! Junko como ese Virgil, eh Es que, claro Hay mucho central ahí, eh Estamos plantándoles cara, eh A Liverpool Esto es una buena Es una buena prueba también Para saber si cuando subamos Tenemos opciones de competir Realmente contra los Equipos Premier Grande Nightbot ¿Qué tal, Gorka? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Come on! ¡Vamos, joder! ¡Que ganará el Liverpool! Hostia, si consiguiésemos eliminar al Liverpool Sería muy bruto, eh Muy, muy bruto Si hay empate Vamos a A replay, ¿no? Bueno, no creo que hay empate Supongo que nos meterá agua En cualquier momento, pero Está reventadín Junko ya, eh Vamos a entrar Vamos a intentar tirarle un centro a Junko, tío Tú estás en fuera de juego Tú estás en fuera de juego, creo No, tío Se la ponen al segundo palo Es que lo de los centros De verdad que... Kirk de nueve ¿Tú dices? Vamos a preparar el cambio Va, está reventado Está partido en dos Junko ¿Y qué hacemos con Bowshock, tío? A ver, Kirk corre 90 Pero tiene 73 de tiro Bowshock, tío Coño A ver, es el nueve Bowshock, tío Hay que meter al nueve Y vamos a meter a Carballo por Deijan, tío Venga, va Cuidadín, eh Por favor, no pechéis No pechéis defensas Mere Aguanta ahí como una bestia, loco Unce millón acos que pagamos por ti Buena Gol de mal, eh Entramos Entramos, va Estaba claro Estaba claro que... Estaba claro que nos la liaba Ojo Fuera juego, tío Tardes tres días en dar el puñetero balón Es que es increíble lo que tarden, tío Tarden muchísimo, eh Tarda muchísimo en dar el pase Entra Icardi, eh Acaban de meter a Icardi Active la presión, eh, chavales O sea, que ahora puede pasar de todo Sobre todo que se descoloquen todos los jugadores Puta que te parió Qué malo eres, Bowshock, tío Bueno, a ver, Alisson mal portero, no, ye Se mu... Se mu... Ah, tío Entra Tiago Joder, no tenemos al Yunco ahora Ah, Dios Buena, buena, buena Voy a preparar el último cambio Voy a meter a Chon por Ranco Fuck, tío Ojo Ojo, ojo Tres chicas, no, con el Sticky y el cuadrado Pero... Quinta ronda, Manu Quinta ronda, eh Ojo Ahora sí que lo hizo bien Bowshock, eh O sea, mira dónde la clavó, eh O sea, ahora sí, eh Ahora sí, eh Bien, Umut Y entra Chon Con G, venga, tenemos 10 minutos de in-game Que será un minuto de... De partido Para intentar... Para intentar darle a esto, eh Va, Logori, va Ayuda, 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 ayuda Bien Va, Icardi, venga Hasta luego Nada Cuidado, eh Cuidado, eh Con el Kriwi, eh Calentadísimo, eh Buah, chaval Vaya hostiazo de Banjaik Nos acaba de reventar, eh Va, Acosta, va Oh ¿Qué coño acaba de hacer ahí? Joder, el manema ha hecho como se mueve Ojo, ojo, ojo Ojo está contra, eh Kirk, Kirk Estírame esa banda Estírame esa banda, Kirk Ahí la tienes Vaya control, hermano Vaya control, Bowshock, tío Vaya control La madre que lo parió Vaya control La madre que lo parió El control de Bowshock Increíble, eh Increíble Increíble el control Vergonzoso Ah, que aquí Aquí vamos a No hay replay No hay replay Aquí vamos a sacar a perro Chicos, prórroga Venga, va Tenemos más cambios, ¿no? Al haber prórroga Si no me equivoco Aunque sea meter a A capa pro por Por Tommy Y no tenemos más cambios, ¿no? Aunque sea meter a Farrell No Nos dan un cambio más Un cuarto cambio Vale Bueno, nos viene muy bien, eh En cualquier caso Venga, aquí, ping Buen pase Buen pase, sí, señor Vamos, Kirk Va, Bowshock, tío La que tuviste, macho En el 92, tío Era un control Era controlarla, tío Y gírate solo, tío Buena Venga, va Vamos, Kriwi Venga, Bowshock, tío Tú contra el mundo, hermano Está ahí Fabiño, este Estás tú que vas a regatar a Fabiño Va, tío Estamos presionando durísimo, eh O sea, estoy desgastando el equipo A full arriba en presión Ojo Está toman por culo Bowshock, tío Buah, están fallando ya los pases Y el cansancio, tío A ver, estamos exigiéndoles Al 1000% el equipo, eh Contra un Liverpool, eh La cadera costal Fuera, hombre Arby, la hora Bien, descanso Va, va, va Gol del rayo, chicos No, no, no No, es mentira Qué va No, no, no No seas, no seas malo No seas malo Mis marcadores, a ver No Hostia, sigo en el rayo, chaval No jodas, tío Fran García Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Claro, porque va por internet a son Al final, chicos Todo lo que vaya por internet va más lento Que... Que el cable Ficha Gabriel Martinelli Amarilla para Kirk No sé por qué Buena Buena Venga, va, va Chon, 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 chon Puta su, puta madre Cuidado, cuidado Cuidado con Mane, por favor Y con Salah Y con Firmino Y cuidado con todos Kirk, Kirk Súbeme esa banda, Kirk Vamos, Boussok Va, va, va Ay, la madre que lo parió a Costa Acapa Pro Acapa Pro Acapa Pro Acapa Pro Que entró desde el banquillo El cuarto cambio Acapa Pro Pero bueno, Acapa Pro Vaya golazo, chaval Acapa Pro Pero qué haces, Acapa Pro Pero qué haces, Acapa Pro No Hostia, qué locura, macho Ay, qué golazo de Acapa Pro, eh Qué golazo, macho Jean Daniel Acapa Pro, chaval Cuidado, eh Bueno, hay que aguantar esto Minuto de 118, eh Un ataque, va Es aguantar un ataque Se aguantar un ataque Metemos repliegue atacante Bien, bien parado ya a Mané ¿Cómo que falta, árbitro? ¿Cómo que falta? Y amarilla Mira, me he calentado Mira, me he calentado Hombre, no me jodas Pero, ¿cómo que falta? Escuchad, pero, ¿cómo que falta? Oh, por favor Por favor Savicel Al carré Al carré Liverpool Al carré Un abrazo Lo siento Que pasa el siguiente Qué bien Mira a Bowsock La que tuvo aquí, macho Qué parada ¡Vamos! Uf, qué sufrida, eh A ver los yellow points Aquí quiero ver yo a los fieles 88% Dijeron No ¿Gana a Kriwi? Sí Se reparten Casi 13k Ala Claro Claro La gente no confía Esto ha sido muy épico Juanca Muy épico Muy épico ¿Creéis que podéis ganar? Si se puede Hombre, después de ganar a Liverpool ¿Supondré la actuación de hoy Un cambio de dinámica? La confianza es la clave Joder, Bowsock, tío Empieza a meter goles Por Dios Fue un partido muy disputado La suerte No tuvo nada que ver La suerte O sea Hicimos un partidazo de la Virgen ¿Sabes? Casi mil puntacos Te hiciste, Saul Claro Claro Uf Espera a ver Que viene el Wicom El Sanyong Ha solicitado la cesión De Fitzgerald Con una opción a compra Este tenía buena pinta De progresión, ¿no? Ah Bueno Eh... Cesión Cesión Sí que te la cedo Pero ya está Sin compra Cambio de fecha Cambio de fecha 400k, eh 400k, eh Tienes los pies en el suelo, hermano 400k, eh Gol del Barça Leo Messi Bueno, normal Eh... Chicos, mirad contra quién jugamos Sube al de 62k, ¿qué más da? Si no va a jugar, hermano Lo subo a final de temporada ¿Para qué lo voy a subir ahora? ¿Cómo va el...? Bueno, a Timothy Weah A Pichichi, eh Del Brighton 23 goles William José 20 Maguire 18 McAllister 18 Ah... No tenemos a ninguno ahí Y en asistentes Tenemos a alguien Sí, a Costa con 9 Y a Lowry con 8 Bueno, y luego a Kirk, a Deja Tenemos muchos asistentes Porterías imbatidas Sí que tenemos a Smitty, eh El primero 17 17 porterías amarillas Y imbatidas Y en rojas no tenemos nada Por ahí Nada, somos fair play De la hostia Partido contra el Waycomp Gente Pasa que tenemos el equipo Un poco cansadete Vamos a ver qué podemos hacer Habrá que rotar una cosita Por aquí, vale A Costa podemos meter aquí A A Kappa Pro I think Luego podemos quitar a Jordi Y metemos a Jetlink Por ejemplo Sí ¿Crees que el Almería Sea el futuro PSG de España? Eso al final El Mutio Será lo que quiera el Jeque La pasta que meta Eh Va a ser cosa de él No va a haber mucho más Que decidir ahí Toda la pasta que él quiera meter Vale Podríamos quitar a Mere o tal Pero yo creo que Aguanta bien un partido más Mere ¿No? Están bastante bien físicamente Incluso Carballo Por Lowry Podemos poner de titular Lowry que entre en la segunda parte Vamos viendo Sí Sí Fitzsimons por aquí Vamos a convocar a Fluth Si queréis Pero Vamos a convocar a Fluth Va Que sí que es cierto que Que tiene buena progresión El Chorbo Venga Va convocado Partido contra el WC ¿Se juega o no se juega? Vale Empezamos simulando Y vamos viendo Ojo La gente calenta Gorka encendido ya por ahí Ojo donación ¿Cómo? No vi nada de donación ¿Qué dices? ¿Oíste Ale? No subí vídeo a Youtube hoy Porque no te salió de los cojones De hacer miniatura No sé cómo lo ves Tú tranqui Estás haciéndolo muy bien Ale Estás haciéndolo muy bien Digo yo Oye Ale Molaba resubir Lo de la mejor entrevista Lo de la peor entrevista De Ronaldo A Youtube Prepárame un chopeo ahí Con cuatro fotos Como Como el que habla Como si cojo Estivasu de agua Y hablo Grande Elmuth Grande Elmuth Grande Elmuth Joder Grande Elmuth Dos meses ahí Grande Grande ¿Quién es? Engie Es Perry Engie El capitán del equipo Se llama Perry Literal Gracias Elmuth Por ese Prime Entras en el sorteo de enero Y ya sabes Pasaros los que no tengáis Los que no estéis en el Discord Pasaros por el Discord también Y a darle caña Ah sí Estaba dormido Sí Pero es que te la pasé A las 12 del mediodía ¿Sabes? A las 12 del mediodía Te la pasé Eso es lo que te digo ¿No? Pero sí No pasa nada No pasa nada Tranquilo Vamos 140 subs ya No lo sé Pero poco a poco Gracias Jimena Poco a poco gente Ya sabéis que agradezco El apoyo a full Que os intento traer directo Todos los días Me suscribí ayer Pero hoy la amplié Hasta marzo Ojo Ojo Bueno pues Muchísimas gracias tío Muchísimas gracias joder Ahí, ahí, ahí A tope Sí hay veces que saca ofertas Twitch Yo cuando eso os aviso Pero Que a lo mejor Yo que sé Si tienes pensado Suscríbete varios meses A lo mejor Si pillas un pack de 6 meses Igual te ahorres 2 meses reales ¿Sabes? O sea igual te saquen 6 meses En vez de por 30 euros Pues 6 meses por 22 O 21 Yo cuando eso os aviso Por si queréis No obligo a nadie Lo sabéis Yo agradezco muchísimo El apoyo Porque si al final Queremos que esto Tire para arriba Una de las cosas Que nos pide Twitch Son suscriptores de pago ¿Vale? Luego nos pide también La media de 75 viewers Que tengo 140 suscriptores Y no son de cojones Están Porque Quiero decirte Un tercio No están aquí Dos tercios No están aquí ¿Sabes? Pero bueno Poco a poco Bueno que esto es del Wicom ¿Qué? Está el Archer ahí A Quinola Con la tarjeta Estamos tomándonos el partido Muy poco en serio Igual tengo que intervenir Vamos a intervenir Ya estoy hasta los cojones ¿Sabes? Hasta los cojones ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh Wicom? ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Vais a probar ahora la furia Ojo Ojo que balón Vamos a empezar a buscar al Junko A fuego Vamos a juntar entre todos Para el finiquito de Carmona Ja, 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 ja Hostia pues no No va a ser poco Ya te lo digo yo Está levantándose unos buenos billetacos Vamos Junko, Junko, Junko Va, va, va A ver A Junko tenemos que meter balones En 140 de ritmo Tenemos que tirar centros Su fuerte es el balón aéreo 90 y pico de fuerza Tarreñal Archer con la tarjeta roja Archer con la roja en la mano Archer con la roja en la mano Gente ¿Cómo? Muy buena Muy bien defendido chicos Vamos a buscar un poco aquí a la banda Joder, que pase de shit hermano What a piece of shit of pass Cuidado Cuidado ¿Dónde vas? Aquí no, la Motorola ¿Dónde vas hombre? Sí Es así Dale Junko Dale Junko Y estos ¿Por qué me sobran más todonte? Fuck Grande tío Elmuth Muchas gracias por esos bits Tío Grande, grande, grande Caro tío Seguid compartiendo el directo Con vuestros colegas Coño Es la clave La clave es esa Vamos a buscar a Junko Ahí está Se la ponen a otro Se la ponen a otro Que no sea el Junko Joder ¿Qué me estás contando hombre? Cambios tío Mere está cansado Vamos a quitar a Mere Vamos a meter a A Farrell por Mere Que está cansado No vamos a forzar Vamos a quitar a Deyham Vamos a meter a Timmy Lowery Y vamos a meter a A Chong O a Bowshock Vamos a meter a Bowshock Va Vamos a meter a Bowshock Anda Es que es una pena Porque no Hostia Que tuyido ese Pues porque Lo tenía jodido Manu ¿Por qué se va a operar? Porque le apetezca Es que ¿Cómo poner un piercing o qué? Buena Uy que paradón Shit Si has ganado Liverpool Se puede subir Equipín caro tío Aitor Ese es el objetivo Tenemos que intentar Meter al equipo arriba Va 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 Yo digo que Mejor que saque los Conner Carballo I think Vamos a arrastrar a uno ahí Es buena Tío Bowshock Vamos a arrastrar a uno Al primer palo Por favor Arrastra Arrastra Alguien que te siga Vamos a probar esta jugada Que siempre me gustó a mí Bueno Había que intentarla No salió como esperaba Pero La idea era muy buena Presión Presión de equipo Presión de equipo Presión de equipo No podemos No podemos empatar Ni perder Contra estos tuyidos Que nos hicieron el feo Nos echaron Traidores Los cojones No 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 Esto nos tenemos que hundir Sí señor Ah sí Que fue fuera Joder Carballo Tío Que fue fuera La vi dentro Chaval Van con defensa Acabas de meter a Soncgrasain Soncgrasain Por aquí no La quitaron a Motorola Y que será del Traorea Aquel que habíamos fichado También Está jugando con los dos La clave Que no toque el balón Archer Como que falta Arbitro Vas con ellos Vas con ellos Amigo Vale 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 Mira Archer ahí Cuidado 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 Que balón Que zorro Eh eh Sin falta Que zorro Fuerte fuerte Ahí a la banda Vamos Dale Dale arranco Va tío De verdad eh Que pases son esos Joder Para el hombre Cuidado Cuidado con Archer Joder Que cabrón Buenísima Farrell No me jodas Tío Vaya pase Era aquí abajo El pase Corner La última Hola bien por Dios Es buena Es buena Es buena Que pifia Que pifia Loco Vamos Farrell Vamos Farrell Vaya liada Chaval Vaya la que prepararon Allá atrás Chaval Vaya la que prepararon Allá atrás Chaval Vaya la que prepararon Vaya la que liaron Chaval Vaya malísimos Que son chaval Vaya malísimos Que son chaval Mira paio Pero que hicieron Despeja ahí Dar pase atrás Mira como la mata De taquito Farrell Como la mata De taquito Farrell Pero bueno Farrell Pero bueno Farrell Pero que haces Farrell Pero que haces Farrell Pero que haces Farrell Que lo metimos por Pero bueno Y calentadísimo eh Andrew Farrell Chaval Bueno 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 Estaba en ultra ofensivo Ya he puesto eh Bueno 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 Mira Archer Lo que te pasa por venir aquí Vamos Venga guay come A tomar por culo Si Gol del Barça Bueno a ver Normal Oh la gente confiaba eh La gente confiaba eh La gente confiaba eh Vamos Farrell en el 90 chaval Buenísima Gol del Barça De Jong Bueno a ver Chicos Lo normal No vamos al día A ver anda cállate Cállate joder Morecambe Hombre Morecambe Hostia el Morecambe Cambió el escudo Cambió el escudo Es más guapo el de ahora Antes era una gamba Con un escudo rojo Ahora está más guapo Ah es del Centenario Ah amigo Vale 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 Oferta por Altinay El Orlando City Vale Perfecto Me parece estupendo Mira la Smart Bank A ver Otras ligas Smart Bank Español líder 63 Huesca 62 Las Palmas Cádiz Sporting y Oviedo Ojo eh Ojo Sporting y Oviedo En playoff eh Ojo eh Ojo 58-55 eh Cuidado Mallorca Girón Arraio Bim bam Bim bam Ojo eh Y en la Santander Atlético líder Barça Madrid Valencia Sevilla Betis Tal 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 Tenerife Elche A la Vespa Descender Ojo eh Está interesante eh La Santander eh La Smart Bank Ahora voy con el Morecambe No hombre no Porque hombre Venga os preparo la predicción SFKP gente Ahí tenéis la predicción Oferta de San John ha aceptado nuestra oferta de Fitzgerald Decesión vale A ver Ojeador Uh 71-94 eh Nos gusta 58-80 no 62-84 no 61-83 no 69-94 Yo digo sí 66-90 Yo digo sí Mucho galés aquí eh Mucho galés eh Mucho galés amigo Vamos a ver Vamos a ver cómo llegan a la plantilla Esta gente Vale Estoy ya de los que está entrenando Ya Kai Demery 16 años MCD Progresión de 71-94 Rendimiento defensivo Alto Me seduce Vamos a entrenarte esa pierna mala Rapidito Nada más con ritmo eh McCall Este es escocés Escocés Galés 66-90 MCD DFC Vamos a entrenarte esa pierna mala Rapidito también Vale Muy importante Procer 69-94 Rendimiento defensivo Alto Pierna mala Cuatro Trabajo ofensivo Bajo Medio centro Defensa Medio centro Defensivo Cuidado Pierna mala Pierna mala Lo primero Pierna mala Lo primero Eh McCullen Está entrenando ya Tal 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 Bueno Si saliesen estos galeses Si saliesen bien Si saliesen bien Sería interesante Muy interesante Elopi Leal Pain Elopi Mi sub acaba el 31 de enero Entra en el sorteo de enero Eh Si claro O sea Acaba el 31 de enero Si voy a sortearlo O sea El 31 te ha incluido ¿No? Pero bueno Si 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 Yo creo que si no Si joder I think Si claro 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 Si no que me lo recuerden estos Pero Por si no me aparece Pero Joder Yo creo que si no Elopi Tienes que aceptar Tú la cesión Como Ah vale Tengo que aceptarla Vale 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 Gracias por avisarme Tío No lo sabía No lo sabía No lo sabía Pues cedido Un año incedido Que juegue Eh Si Un recordatorio Por si acaso FSR Pero si Pero si hombre A ver Yo entiendo Que el 31 Estará incluido Quiero decirte No creo que este O sea Que no aparezca Pero bueno No obstante Si son Tiene que haber 140 nombres Si veo que falta uno Tiene que ser el de El de Peine Vale Vamos contra estos Tranquilamente No deberían de ganarnos El Morecambe Siendo sinceros Pero nunca se sabe Nunca se sabe Hoy estuve viendo un poco A chocas Bueno Lo tenía de fondo En cosa de Media hora Pilló 200 y pico Subs Cuidado Y empezó la peña A regalar allí De 5 en 5 De 10 en 10 Donando De 50 en 50 La peña Tirando billetes A la cara 50 pavos O sea que Empezó a saber El símbolo del dinero Aparecer por ahí Yo flipando Muy loco Muy loco Muy loquísimo Con cojones Con cojonazos Ahí Pum Pum Somos dorados Pum Ya el mes que viene Hago 9 meses aquí Grande Vamos Tommy Grande Peine Enseña el banquillo Del Morecambe Ahí está Méndez Davis Méndez Gómez Estocón Knight Percival Diaguraga Y Esliu Son el banquillo Eso casi es un máquina Tío Yo de verdad Que me está encantando No lo conocía de nada No es Su contenido No es mi vain No es un contenido Que yo vea Que diga Que es lo que a mi me mola Pero Me mola escucharlo Es que Y vi algún vídeo de él Y es que Es que me representa mucho En muchas cosas En plan de Cuando explica Que caro Que el que curraba Un montón de horas En el Madrid Que no podía Streamear Que no podía Que estaba reventado siempre Y digo Tío hermano No seremos tú y yo Primos ¿Sabes? Un crack Tío F por las 7 subs De regalo No se llegó Ya se acabó Elopi ¿Ves snooker? Y si es así ¿Por dónde lo echan? Eurosport Si que lo veo Eurosport Lo echan Si que lo Si que lo veo En Eurosport Lo suelen echar En Eurosport 2 Venga No encajamos No encajamos Este es partido De portería 0 Por favor equipo Es partido De portería 0 Por favor Por favor Por favor os lo pido Venga Amere Bien Es partido De portería 0 87% De posesión Nos están clavando Un 87% De posesión El morekan Increíble Increíble Ah bueno Está guay Manu Coño como yo Con el waykan Más o menos Me está diciendo Mucho el snooker Está muy guay Eh lo Vas a alargar El tiempo del bote A ver Ya se acabó Dios Es que Joder Si lo alargo Ya lo tengo que alargar En plan de Pues mira Cuando se llegue Pues se llegó Sabes Pero es que Tiempo cachicha Eso Sabes Recompensas del espectador Puntos del canal Tiempo restante Cuatro días Quedan aún Todavía quedan cuatro días Tío Todavía quedan cuatro días Joder Todavía quedan cuatro días Todavía quedan Joder Me sale Aquí quedan cuatro días Todavía ¿Estará mal esto? No Morecán B Nunca se rinde Vamos a meter A Bowshock Vamos a meter A Carballo Y a Capapro Venga Junco Tío Intervengo Macho Está pisándola Creo Está reventado Junco Joder ¿Por qué se mueve tan lento? Coño Vale Que tiene 40 de ritmo Vamos a tener un centro A Capapro O sea Ranking costo Hay que llegarla Hay que llegar el balón Al área Hay que llegar el balón Al área Acabais de ver Lo que me acaba de hacer En el portero Qué sombrerito Va Mere Va Buenísima Balón Árbitro Joder Balón Hombre Balón Calentísimo Mere Es que toqué balón Joder Pero si la gente No mete los points Ya O sea A mí me sale ahí Cuando lo creé Ahora no me sale Pero cuando lo creé Me salía Teniendo en cuenta Tu comunidad Los puntos que tiene Tu comunidad No sé qué No sé cuánto Si pones esto Deberían de llegar En 15 días Que fue lo que lo puse Y no se llegó Y no se llegó tampoco En un mes Entonces O hay gente que tiene Millones de puntos guardados O no sé 0-1 0-1 Igual hay gente que tiene Millones de puntos Guardados ahí ¿Sabes? En el colchón Creo que llegamos a la final No rondas No sé cuántas rondas Más habrá Es que además Yo estoy repartiendo Mazo puntos Pero mazo puntos Cambio Cambio Premio del torneo Que la altináis Si no quiere salir Oferta de cesión Por Jeon ¿Qué es lo que quieren? Delegar negociación Joder Cesión con opción de compra Vale Venga Sí 50 de media Si es que me da igual Lo que queráis Me vale Me vale Me vale Si es que no va a jugar Joder Estás tercero Sí Pero estando tercero Nos subimos Igualmente ¿No? Iríamos a playoff Vamos contra el Middlesbrough Nada Qué mal Nos saca 10 puntos El Watford Iríamos a playoff ¿No? Middlesbrough Gente Iríamos a playoff I think ¿No? Messi a portería Vacía afuera No jodas Sí Sí Reparte Si nos donan nada Yo siempre Puse 2000 Igual hay gente Que no Que no sabe Poner los puntos Ahí abajo O yo que sé No llegas directo Ni de palo No No saquen 10 puntos Tienen un partido más Si ganásemos este Estaríamos a 7 Pero Ni así Ni así Bienvenido Bienvenido Francisco Javier Bienvenido Welcome to the channel Espero que otro pase Es guay loco Vamos allá Gente Poco a poco va Poco a poco va Seguimos trabajando Nosotros a ganar partidos Y la FA Cup ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? ¿Sabes? ¿Por qué no soñar ahora mismo con la FA Cup? Busca al Junco, tío Que está dentro del área Ojo Ojo Tira Perdón Perdón de tandazo La de antes y la de ahora ¿Cómo? Menuda barba Ya perilla Ya la perilla de la suerte Hostia, qué risa ayer, tíos Con el Twitter este de ¿Cómo? Penalti Penalti Penalti, 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 penalti ¿Quién tira? ¿Por qué tira a costa? Alto, alto, alto No, hombre, no El Junco, tío Junco La predicción está activa De hecho, tú ves Bueno, cinco segundos Queden Vaya parada, ¿eh? Pues lo tiré duro, ¿eh? Carbonizado Junco carbonizado, ¿eh? Madre mía, Junco Madre mía, Junco Madre mía, Junco Por Dios Mira Ahí, Jimena Meteo 250 puntacos Ahí Nada, no obstante Igual Igual hago Alguna oferta De este Swai Que se nos ocurren Si finalmente el domingo Hacemos un Un 12 12 horas Sin parar 12 horas no stop Igual hago un Por cada dos subs Regalo yo una O algo así, ¿sabes? Porque al final ya sabéis Cómo va esto, tíos ¡Ojo, golazo! ¡Hostia, Perry en G, loco! Se sumó al ataque Perry Igual hago alguna de esas, tío No sé Si veo que la peña Apoya el directo especial El domingo Igual hacemos algo de eso, tío En plan de Bueno, yo, tío Me dejo yo la pasta Pero, coño Tiene que haber movimiento En el chat, ¿sabes? Tiene que haber salsa en el chat Tiene que haber movimiento En el chat Tiene que haber gente Viendo el directo Y apoyando Y que se suscriba gente Que me siga gente Que el canal tire, ¿sabes? Que haya Que haya un poco de panita ¿Sabes? ¿Le lo podéis poner Que se puedan dar Más de 2k por día al bote? Ahí peña queda 20.000 No sé cómo lo hacen, tío No sé cómo lo hacen, tío ¿Sabes? Porque para dónde es mil No sé cómo lo hacen Pero hay peña que mete Más de 2.000 Yo, en teoría Creo que no puedo tocar eso Se ha meter a Chong Estoy partidiendo un poco Se ha darle minutos a A Kappa Pro Nah, Carballo va Tenemos que tener a Carballo Enchufado Yo si haces algo Me comentas con el privado de Discord Si quieres crear un comando O algo Lo tengo hecho ya Sí, sí, sí Tranqui FSR Eso lo miramos Como el sábado También vamos a hacer Directo Porque igual hago Un 12 y 12 Si me vengo muy arriba Igual hago un 12 y 12, tío Un 12 sábado Un 12 domingo Porque 24 horas No puedo hacer, tíos Porque No puedo estar aquí hablando Con mis viejos Durmiendo aquí al lado Y todo, ¿sabes? No se puede No se puede Porque los molesto Y al final Aquí la pared De papel de fumar Como digo yo Entonces se oye todo Tira loco Nah, no tira ni Dios Bueno, mientras ganemos 0-1 Me vale Con predicción personalizada Pasa el carrilero derecho Extremo No, 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 no Está Kirk Está Kirk Es el sumatorio De lo que lleva Selon Tú ya me dices Por el privado Sí, sí, sí El opo te propongo Algo así guapo Si te apetece el domingo Podemos jugar un partido Y te pierda Palmona sub Nos acaba de marcar Acpong Entro Bueno, ya lo miraremos Podemos hacer algo de eso, sí Eso lo hice con Mario Una vez Que palmó Tres o cuatro subs O cinco No sé cuántos subs Palmonó No, tío Este partido No se puede empatar Coño No, pon de más ¿Por qué sale eso? Buenas noches De nuevo Podéis felicitarme Anda, Ira Se te pusieron en la garganta Se te pusieron Viste el miedo Viste el miedo No salió el balón Viste el peligro Al palo Al palo No me lo creo Sí señor Gracias por la asistencia Gracias por la asistencia Gracias por la asistencia Gracias por la asistencia CPU Eh, eh Gente Gracias por la asistencia Gracias por la asistencia CPU Muchísimas gracias Por la asistencia CPU Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la asistencia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias De cierta azúcar ¡Pam! ¡Pam! Uno, dos A lo loqui Otros como el Huaycombe Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué va? Dos penaltis tangados Y tres balones al palo No jodas Hostia A ver, lo de los penaltis y tal Bueno, pero es que Tres palos Ojo, que el Huaycombe perdió con el stock ¿El Huaycombe bajará? ¿Puede ser que el Huaycombe vuelva a caer a la C? ¿Puede ser? Iban bastante mal, yo creo Ojo, eh 35 puntos Y Huddersfield 28 Cuidado, eh 24, 36, 23 Son 46 partidos Todavía quedan, eh Quedan 8 partidos A ver si le damos un poco más de Jettling Y Acosta con United States Eres un orgullo para Milok Estás jugando de central Pero bueno, eres un orgullo, ¿no? Vale, partidín ahora Contra el Shaft Wednesday Vamos El opio se interesa Junior Firpo Baratito ¿No te gusta? Hostia, tío Bien bueno, eh Sin pavo, eh ¿No te gusta Para el Barça? Coño Estaban chinados por aquí Porque lo quitaba Pero ¿Cómo quita Junior, tío? No sé qué Si bajan Vamos a por Archer De a una, eh Hay que ir a por Archer Como sea Archer tiene que acabar aquí Tenemos que traerlo para acá Archer es nuestro, tío Lo sacamos de la calle Quiero recordároslo Tenemos el equipín Un pelín cansado Pero ellos también, eh Lleva sin marcar Varios partidos El Yunco, eh Es más malo que el hambre Joder Ojo Bueno, bueno, bueno De ahí han abrido la lata Pues tío No tienen malos números, eh No tienen malos números Para nada Resumen corto Porfa Eliminamos al Liverpool De la FA Cup Ganamos al Guay con Ben Liga Y estamos luchando por subir Muy rápido Lo más rápido Y vendimos al Pana Aguilar Al Pana Aguilar, sí Al Pana Villalba Por dos millones y medio Es el resumen más rápido Y fichamos a Mere Fichaje más caro de la historia 11 millones de euros Jorge Mere Central Necesitamos un central Fichamos a Jorge Mere 11 millones de euros Es el resumen más rápido Ojo Uy, qué pena Qué buena La próxima temporada Europa con la FA Cup Hombre, sería la hostia eso Sería la hostia Sobre todo por la pasta Que levantaríamos Sería la hostia Eliminamos al Liverpool No sé contra quién nos tocará Pero la final Pero joder Imagínate ganar la FA Cup Sería la polla Apostolos 3-5 Que ganabas Pues nos acaban de empatar Patterson Nos acaba de empatar Justo le di tu mensaje Gorka Y justo gol del Chef A ver, queda mucho partido Queda mucho partido Todavía no intervine Siquiera O sea, que todavía Queda mucho partido Vamos, Junko Vamos, Junko Tira a tu Junko, tío Es que no tiren, joder Son muy pesados Nunca tiren, macho Son muy pesados, macho Vamos, venga Cómo estamos físicamente Junko reventado Acosta medio reventado El Owery bastante reventado Pues serán los tres cambios Que habrá que preparar en breves Venga, Junko, tío Es que el tema Es que no jueguen na por banda, tío No jueguen na por banda Y al Junko Lo que beneficia Son los centros Vamos a hacer una intervención A ver si podemos tirar un centro Porque además Mira qué línea tiene Allá atrás metida a estos ¿Sabes? Bueno Con paredes así Con paredes Esto no lo cuento Porque si hago una pared Y la tienes fuera Hasta mañana todos Granderra Que descanses, tío Que descanses Que descanses Junko tiene que volver al banco ¿Tú crees? Nos sirve mejor de revulsivo, Junko A lo mejor, ¿eh? Ficha Gabriel Martinelli No tenemos ahora pasta Está el mercado cerrado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Buena, Smitty Vamos a preparar el campo Junko por Boussok A capa pro Por acá está Y Lowry por Carballo Carballo es el mejor centrocampista Y está en banquillo ¿Alguien me puede explicar eso? Gana, cabrón Ya, ya Si nos interesa a todos Ganar Pero Vamos a entrar, venga A ver si podemos hacer algo En esta contra A ver, ranking Dale, Boussok Que tú tienes Por lo menos Ritmo creo que tenía A portería vacía Autoblock No solo es en FUT Champions, amigos Vamos Vamos Vamos, arranco ¿Córner? Córner Nada, va, joder Es gol No remata nadie Arriba El pase es mío El pase es mío El pase es mío, macho Vaya Vaya mierda Vaya mierda Parada, tío Nada, no arrancamos Ni el empate Se nos escapa El ascenso Chaval Madre mía No sube ni el portero No sube ni el portero, macho Bueno, caliente Grande Uzzal Que acaba de regalar Una suscripción a Aitor Bueno, me gusta, eh Me gusta que Que el chat Seáis colegas Y os regaléis Suscripciones Porque al final Yo me llevo los billetes Vaya reventada Gana Kriwi No 30.000 puntos Se reparten, eh Al no, eh 30k al no, eh Estás ahí En el top De En el top De De regalador De De subs, eh Eh Nice Nice ¿Qué tenía que aceptar yo? ¿La cesión era? O No, no Ya está, ya está De 1800 A 18k Pum 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 Claro, tío Pum Eh Pum Y la pecheada, ¿qué? Nos adelanta Fulham Joder, tío Vamos a quedar cuartos, eh Tien pinta, eh Queden partidos todavía Pero, coño Hostia puta Pásala por Discord, Pepe Eso es Uniros al Discord Tenemos una sección allí Un apartado que es plantillas Eh Interés por Thomas Kenny Vale, me parece estupendo Cesión con noción de compra No, cesión, tío Me parece estupendo Una cesión de un añín, tío Me parece genial Venga, va Country, tío Van decimo cuartos Joder Van decimo cuartos Coño Nos faltan los Yankees, tío Creo Creo que estamos sin los Yankees Que están con la selección Bueno, entraría Carvalho Vale, entra Carvalho Ahí a pivotar Este partido Venga, va A ver, Country City, tío Por Dios Deberíamos de meterles, eh Deberíamos de meterles, tío Deberíamos de meterles, tío Sí, sí Carvalho en tritular Entró, mano Entró de pivote Bueno, pivote Centrocampista Organizador Porque ya sabéis que al final Fijaos cómo sube, eh Fijaos en el 7 Que se va a incrustar ahí arriba Va, Junko Déjate de damas ala, tío Buena Buena Es que no tiren, macho Es desquiciante Es desquiciante, tío Que no tiren No tiren a puerta, tío Se ponen ahí a jugar Me ponen muy nervioso Que lo hacen muy bien muchas veces, tío Pero, joder Hay que chutar un poco más Entró, va Voy a entrar rapidito, tío Voy a entrar rapidito, tío Quiero meter un gol ya rapidito, tío Vamos, Kirit, tío Corta, corta, corta Corta, corta Fuerte Sí, señor Ya está, tío Ya está, tío Buenísima, arranco, tío Buenísima, arranco Buenísima, Kirk Vamos, joder Vamos, joder Vamos, joder Come on Hostia, vamos Venga, venga Da una, venga Da una Va, 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 va Vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, hostia Duro, duro, duro Que nos estamos jugando Subir a la premium, joder Esto no es un puto juego, eh Esto no es un puto juego, tío Falta, tío Bájame Fuera, vamos Vamos, hostia Esto va a ser un paseo Bueno, no os fiéis, eh No os fiéis No os fiéis nada Para nada os fiéis Venga, va, entro otra vez Venga, va, entro, 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 entro Estoy viendo la jugada Estoy visualizando Venga, arranco Arranco, tírame esa banda arriba Tírame esa banda arriba Arranco Tírame esa banda arriba Arranco Tío, el pase tiene que ser un pelín más fuerte Para que Junco pueda meter el cuerpo Coño Apriétalo, Junco Buena Pínchate ese balón Hay que buscar un centro Kirk Hay que buscar a Junco Va Buah Casi parte la rodilla Pego ya al aire, macho Fuck ¿Qué tronco? Es que hay tronco, tío O sea, es tanque Literal Es delantero tanque Tanque total y absoluto Entra ¿Ves el pase? Creo que está dando el pase ya, creo No Bueno, ahí está Lo di yo Junco Es que tarda tres días en llegar Joder El hijo de puta Otra vez que pega al aire, macho La madre que lo parió La madre que lo parió Me haré con el trece Sí, tío Se puso el trece Y Susi Se agenció el trece Dije, pues sí Tírame de esta que me crece Ya está Sí, sí, sí Tal cual, eh Pero tal cual Así fue Dijo, me pío el trece Dijo, tira de esta que me crece Pum Ya está Campeonando Cuidado Duros, duros En el cuarenta y cinco de rebote Somos una puta Perdió el manche Este en casa Contra el último Pues estará contento Gigi La verdad Estará contentísimo Gigi Que ayer todavía hablaba con él Y me dice Va, tío Yo estoy contento Porque el manche Este tío Tal, no sé qué F F por Gigi Qué pito Fuera juego Joder Yo Hay que confiar, tío Es que si no Si es que macho yo Entro, meto goles Salgo Nos empata la CPU Jodan, tío Coño Poco de seriedad, joder Digo yo No lo sé Mira qué huecos tú Fuera Igual Igual hay que ir preparando un cambio Para el Junko Para Deijan también Que está un poco cansado Igual, eh Venga, Junko Buena Junko Pero tío Deijan Es que vaya pase, macho Es que Shit Deijan, tío Fuera Metemos ahí a Carvalho Metemos a Kappa Pro Está convocado el portero Reserva En serio Y Kabanash Se va a meter a A Junko Por Boussok Y voy a meter a Farrell Por Cala Y pasar a Costa Vamos a meter a Farrell Ahí Que me parece a mí Que estamos un poco blanditos En el eje Me parece Entro Entro Si si balón va bien Si si balón va bien Vamos, Ranco Tú, tío Los cojones Qué parada La madre que lo parió Qué parada La madre que lo parió Ponla bien, Carbo Ponla bien Esta Esta Farrell Va, seguimos la jugada Va Ojo a Kappa Pro Calentado Ah, tío Qué trillito Joder Muy buena Necesito que entre alguien Ahí Joder Qué golazo Qué golazo, chaval Qué golazo, tío Qué golazo Boussok Qué golazo Boussok Sí, señor Sí, señor Elástica hacia afuera Pim, pam Pisadita Y bueno Qué golazo La madre que lo parió Boussok Sacó el bazook A loco Mira Con la zurda Al palo y dentro Enorme Boussok Tío Bien, bien Coño, bien Bueno, Boussok va a ser titular El próximo partido Se lo está ganando Se lo está ganando Se lo está ganando Se lo está ganando ¿Qué comando usasteis Para que el bot ponga Lea el chat Muy Pues no sé Movides de Bético O de FSR O de Corzo No lo sé Esos son Movides de tal Chuta Chuta No chuta nadie Es que se ponen a masar ahí Mira por dentro ahora Bazook Y ahora sí, tío Hay una banda derecha Que se llama Dudó Yo tengo el bolto Y va muy bien A ver, banda derecha Tenemos a Kirk y a Angie Que son los dos mejores Tienen 80 de media Son los dos mejores del equipo En cuanto a media Son los dos mejores Cuidado, por favor Bien Bien Se acabó Se acabó el partido Está acabado It's over Bueno, puede haber un gol Puede haber un gol limpio a cerrar Estaría guay Un gol limpio a cerrar Tira un centro, coño Corner Minuto 95 95 Y añadió dos Ponla por ahí A ver Qué pasa No la llega Hace un carmona Hice un carmona Kirk, macho No le llegó ni al primer palo Su puta madre A más No cuesta No es cosa mía Es cosa de Twitch eso Al no tener el partner No 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 os lo permite Hay días que sí Hay días que no No hay mucho más que eso No hay mucho más que eso Claro Hay días que deja Hay días que no Pero si tuviésemos el partner Pues dejaría siempre Y hay lo que hay Buena victoria Importante no descolgarnos Tío Tenemos un partido menos que Fulan Eso es verdad Juvenile que quiere marcharse McMullen y McQueen ¿Qué pasa hermanos? McMullen, McQueen McQueen Cesión de Thomas Kenny Negocia Ah tío Tenía que haber delegado Cesión de un año Piden nada más Vale, aceptar Me vale Me vale Sí, sí Chat del jugador Bowsock Vale, vas a ser titular Bowsock Sí, sí Te di bastante cera Pero creo que merece ser titular Ahora Creo que merece ser titular La verdad La verdad es esa Es la verdad Y Carvalho va a ser titular También por Deyham Evidentemente Evidentemente McMullen Que nos pidió subir al primer equipo Ya veis 46 de media Y McQueen 63 Vale, McQueen sí que nos pueda Sí que puede entrar en dinámica McQueen Sí que puede entrar en dinámica De primer equipo Si vemos que el partido Está bien metelo ahí Tiene muy buena progresión Medio centro defensivo Que no tenemos muchos Puede entrar Puede entrar Eh... Hasta mañana Lopi Dale Peine Dale Peine Venga, estupendo Vaya nos vemos, loco Eh... Milwold Van últimos Milwold, gente 24avo Van últimos O sea No voy a decir nada, ¿no? Pero me cago en su puta madre Como perdamos ¿Cuánto le queda a Da Costa? Pues no lo sé ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Un Play 5? Sí, a Luchero Eh... Un saludo Paco el Flaco Un saludo Hola de Lopi Hoy no puedo Mañana tengo examen importante Pero mañana estaré 100% directo Grande Alex Pues suerte en el examen, hermano Suerte y que vaya bien A tope Somos rojos, ¿vale? Eh... All in Cuidado, eh Cuidado con los all in, eh Cuidado Cuidado con los all in Que luego el Milwold Nos pega un sustete Y nos la prepara, eh No debería No debería Además sacamos a Bowzrock Salimos con el equipo de gala, eh Al final Salimos con el equipo Full Competitive Pero de momento La posesión es para ellos Nos están clavando un 70 a posesión De momento De momento Ojo Cuidado, cuidado, cuidado Que bien entró Que bien entró Que bien Carballo Como cortó, eh Flipasteis Flipasteis, eh Yo le meto 100 al Milwold Y si sale bien Pues mejor Y si no, no pierdo nada Ah, Marcos Que especulador del mercado eres Ok, tío Voy a preguntar igualmente a Elo Eh ¿Qué pasó, Sphinx? ¿Qué pasó? Pero... Pero ¿qué pasó? Elo, ¿tú te acuerdas De un tal Capiastur? Hostia puta, bro La verdad que no me acuerdo, eh Que no digo que no tal, eh Pero... Buf No me acuerdo De qué época hablamos, hermano De qué época hablamos Vamos, Buzo Chuta, tío Muy al principio Claro, es que si tuvo muy al principio FIFA 18 Chungo, bro Chungo, chungo, hermano Chungo FIFA 18 sería en YouTube En tal caso Porque aquí en FIFA 18 No creo que ando Vese yo por aquí, eh I think Vamos a por la segunda, va Vale, el partido está muy controlado Aparentemente La posesión no Pero el partido sí Me acuerdo que era aquí La época de Brujote Brujote era YouTube La época de Brujote era YouTube Aitor Era YouTube 100% Porque tenía los bots El cabrón ahí Stalkeando a full El noname de los cojones Qué puto Qué hijo de puta El Brujote, tío Qué asco de pavo Qué asco de nota era ese pavo, eh La que tenía montada el pavo, eh Cómo cojones lo haría hecho, eh Ojo Paradón Buena, buena Boussok Me acuerdo que me instalé Twitch por ti Joder A lo mejor fue de la que me cree el canal Obede tú a saberlo Obede tú a saberlo ¿Volverías a fichar a Wajilovich? Depende de lo que cobre Paradón Buenísimo Smitty El pavo tenía 7000 mods O sea, todo el mundo que entrase a su directo Todo el mundo que estuviese en su directo Le hacía mod, chaval Era increíble Era increíble, tío Era increíble, tío Tendría que volver a hacer esos vídeos, eh FSR Nada, lo que pasa es que me da la chapa a YouTube ahora muchísimo Subo directo O sea, subo cosas de aquí Resubides Nada más Creo que YouTube Los postpartido y poco más Igual empiezo a hacer los postpartido aquí en directo Y he tocado por culo, ¿sabes? Grande, mate A ver, estaba guay porque era como Como la previa para el partido para Motivate, ¿sabes? En plan de, joder, pues a ver cómo queda en el postpartido Vamos a meter al Junko Vamos a hacer que debute McQueen ¿Vale? Vamos a debutar a McQueen Y metemos a Dayham Que debute McQueen, va Vamos a darle galones a McQueen en el pivote defensivo, gente Que tenga No sé ni siquiera si entrará, eh Pero Cuidado que no nos la líen ahora al final, eh 70% de posesión nos clavaron estos panas, eh A ver si nos da tiempo a hacer una No creo, creo que va a pitar, pero bueno A ver Qué balón, hijo Acabó Bueno No está mal Ganamos Es importante Y entiendo que Bueno Alguno hizo la de Marcos, eh La de buscar ahí el fallo, eh 1-0 al final tampoco fue muy Muy, muy Cuando jugaste contra Digi Qué bueno aquel partido Que ganamos a Digi Eh Haces bien Le llevaste la dirección Sí, es que a ver YouTube, tío Está fucking dead, tío Grande, grande, grande Boussok Venga Venga, bro Venga Venga Eh Nottingham Forest Van, decimos Nottingham Bueno Partido muy seguido, eso sí No sé yo si el equipo recuperaría Como tenía que recuperar Informe sobre el filial Perfecto Para adelante Bueno, están bastante bien físicamente Va, vamos allá, gente Digi o Pumus Me acuerdo que era uno de los grandes Con Pumus Con Pumus no No juega ninguno, creo Con Pumus Con Digi sí En un Sporting Tenerife El Digi jugó por Tenerife No tengan miedo ¿Juega el chino? ¿Está el chino en el banquillo? A ver Eswan, Matan, Richardson No Guerrero no sé dónde está Nuno de C No, no Guerrero no está Gol del Ranko Vamos, Ranko Chorri, Camocho Y siempre estaba F de FIFA Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, verdad Con el Betis jugaba F Sí, sí, sí F que F desapareció el cabronazo, tío Un día, tío Entré a su stream F, tío ¿Qué hace? Estaba jugando al WoW El Pau Y... Dice, nada, tío El paso de jugar más a FIFA y tal Y se había cambiado el nombre, tío F de... A ver, se había cambiado hasta el nombre de Twitch, macho Y... Tira Y ahora haz mogollón que no lo veo, tío No sé si salió otro canal o qué F de Feragui Eso es Es verdad que es su apellido Pero dejó FIFA, eh Ha tomado por culo, tío El Almería a cinco de los penaltis Cuidado, eh Yo quiero que pase Almería A ver si están más cansados en Liga Venga, va, va Eso sí, los delanteros no marquen, tío Ni Junco Ni Bosoc, tío Marquen o Ranko O Kirk O Lowry Es acojonante, tío Está con el WoW ese Bueno A ver si a él le gusta más jugar a eso, tío Hay que echar cojones, también te lo digo, eh Para tener toda la audiencia Toda la audiencia de FIFA Tener Mil y pico Dos mil Dos mil y pico Tres mil viewers Y decir, oíste, que me las suda Que me piro a jugar al WoW Que es lo que me mola ¿Sabes? Hay que echar cojones, eh Y al final es de su curro, eh Y es de su trabajo, tío Y en plan de Oye, mira Los que quieran estar aquí conmigo Por mí Hay esto Que no sé Yo la vez que entré a Bellum Tenía como cien viewers Y F tenía mil y pico siempre, eh Y echar cojones, eh Hay que echar buenos cojones para eso Yo eso lo respeto muchísimo, tío Decir, oye, mira A mí esto no me mola, tío ¿Sabes? No me lo paso bien Voy a cambiarlo ¿Que no te gusta? Pues pírate, tío Toma por culo, tío Es que así Tiene la hostia, eh Acuérdame que fue de Ronaldinho Su último vídeo de YouTube ¿Tú te pasarías al Minecraft? Si me flipara Si me gustara mucho Pero vamos Que yo realmente no me veo Siete Yo juego FIFA porque me gusta el fútbol Pero que yo si Si un día tengo que hacer aquí Ya veis Si tengo que hacer otra cosa La hago O sea, no tengo yo Tengo yo Cero problemas Cero problemas Bueno, marcó Boussok, eh Rajando de Boussok, eh Ojo, eh Ojo, eh Que marcó Boussok Vamos a hacer cambios Vamos a meter al Junko Vamos a darle más minutos a McQueen Vamos a ir dándole minutos a McQueen, eh Vamos a apostar por McQueen En este equipo Y dejan por Por lo agüera Es lo que yo creo que Si fueses de Madrid Y flipasas tanto por Madrid Como por su Sporting Tienes 50 más famos Sí Sin duda Si eso lo sé yo también Mismamente si el Sporting Tuviera en primera Pero pa' todo O sea, tú imagínate la serie De los viajes del Sporting En vez de ir A Por decirte algo Lugo Ir al Bernabéu ¿Tú crees que no va a haber más gente en Sevilla? Y ya no te digo si gana el Sporting O sea, ya no te digo si gana el Sporting O sea Ya no te digo si gana el Sporting Que lo normal es que no gane Pero imagínatelo, loco Es fácil Y pa' todo Y pa' les marques, tío O sea Toda una marca Dices, oye, quiero hacer esta serie Con el Sporting Sí, bueno Voy a ir a Lugo Voy a ir a A Fuenlabrada Voy a ir a ¿Sabes? A A Logroño A veces Mira, voy a ir al Canou Voy a ir al Wanda Voy a ir a Ver al Betis Voy a ir a Al Mestalla Y Claro Claro Ojo, tira Ojo, asistencia de Junko Nada, muy fácil Claro Pa' todo Es que pa' todo Es que no tiene nada que ver Gano Kriwi Muy fácil La de Masal No, tío Les dimos Pero duro Pero en verdad Yo Twitch Lo fui descubriendo Porque veía desde la página De tu canal Que tenías bajo alojado Y lo veía desde la web Bien, bien Meta MacQueen Sí, sí, entró Entró, entró MacQueen Está entrando Poco a poco MacQueen Estoy muy contento Por las oportunidades Grande, gallo Dejaste de hacerlo De puntuando a los jugadores Después de cada temporada Dejé de todo Casi todo lo que son vídeos Lo dejé, tío O sea Me toca los cojones Ver que tienes ahí Ciento y pico mil personas Y que no ven nada O sea, me toca los cojones Digo, mira Pues a tomar por culo Prefiero estar en directo, tío Estoy aquí De chill No hay que editar Estoy charlando ¿Qué tal, Salva? Estoy aquí de chill Con vosotros, tíos Nos echamos unas risas, tío Viendo partidos Y mierdas Por ahí, por vida No pinta Es que no tienes muchos viewers Me la pela, joder Si viviese de esto Si tuviese que vivir de esto Sería un puto mainstream De la hostia, ¿no? Y eso a lo que diera a visites Vale Visión de Thomas Kenny Oye, tío Aquí te iba a pasarlo bien, tío Y si un día cruzo Y no me gusta más el FIFA Pues ya veré Lo que juego Blackburn Rovers, gente Venga, esta temporada De que acaba la olla No me joder Es que se hacen larguísimas Esas temporades, eh Vamos allá Tal cual, uza el tío Yo creo que los subs de YouTube De lo desaparecieron Y del tío de Pech Que se sabe Apareció muerto, tío Sfink Apareció muerto, tío Sí, sí, sí Una desgracia de la hostia Apareció muerto, tío Sí, 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 sí Ojo Que nos empieza marcando el Blackboard Y que llevas 110k muchísimo tiempo Luego, un estafador este Que está famoso ahora Con lo de TheGrefg Y te famea el vídeo Como si se fuese la vida Es una mierda No sé qué es eso De TheGrefg Pero Sí, nada Si yo no subo vídeo A lo mejor No subo vídeo hoy Y gano 3 subs O 5 O 10 Los que sean Subo vídeo Y pierdo 40 O 50 Así, placa ¿Qué dices tú? ¿Qué? ¿Qué cojones? El Albertito ese, sí Pero ¿qué pasó? No me enteré de nada de eso, Manu Tío Explícalo guay Que no me enteré de nada Es IP que alguna vez El Baza se reía de él Pero porque Hacía el gilipollas En plan de que era un tonto De los cojones Que la liaba parda Pero No, no me suena de más Tío ¿Nos va a ganar el Blackboard? ¿En serio? ¿Nos va a ganar el El Blackboard? ¿Qué cojones? Va a haber que intervenir duro En la segunda, ¿eh? ¿Qué hay un youtuber Que está faniños Diciendo que no hay códigos De renegadas Que no existen? Pues tío Que lo denuncien, ¿no? ¿Qué cojones? Penaltis en el Almerío Sasuna Ojo Está jugando Yoni Cuidado, cuidado, cuidado Que nos está dominando Mi madre, Manu Pues vaya pavo ese Yoni se lesionó Joder Yoni Tío Cago en la puta Vaya pena, macho Qué mala suerte, tío Si recuperen el balón No intervengo, tío Pero es que no recuperen el balón Nos están clavando Un 70 de posición Estos Entro, va Vamos, vamos Ahí sí levantamos Esto, chicos Bueno Pues con pases así Complicado, ¿no? Vamos, Bowsock Va Hostia No, hombre No, Bowsock No, hombre No, Bowsock No me hagas esto Bowsock, hermano ¿Blackburn Rovers? Joder Va, 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 va Es que hay gente muy hija de puta, tío Estafando guajas en YouTube Hijos del pobre Hijos del pobre Eh, ¿estáis viendo cómo juega el Blackburn? ¿No será el Barça de Bullitt? De Bullitt, chico De Reinhardt, joder Va a tener que cambiar algo, ¿eh? Vamos allá No levantamos este partido Ahí se nos escapa el ascenso aquí Se nos va a escapar el ascenso aquí Joder Una puta CPU Buena Bowsock, va Venga, venga, venga Triple cambio, va Va, va, va Buena Bowsock, va, 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 va Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ultra ofensiva O sea, el empate no me va para nada Un punto Es que no me vale para nada Un punto, es que no me vale para nada Bueno, me haré Vamos, chon Vamos, chon Fuck Increíble, ¿eh? Increíble Increíble Increíble, macho Increíble Es lo que hay, macho Es lo que hay Se nos escapa, tío Se nos escapa Se nos escapa, ¿eh? Vamos 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 Joder Sí, empatamos Pero Empatar no va para nada, macho Fuck 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 Matar no va para nada, coño No va para nada, coño Manda Kriwi, no La gente ya lo había puesto Que no Ya lo había puesto la gente Que no Shit Fuck, tío Te adjunto informes A ver 74-94 Cuidado, ¿eh? 70-94 79-94 Kai Daisy 60-82 45-61 Cuidado, ¿eh? Si es 79-94, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vamos a ver si Shit A ver si podemos ver Que media tiene a Kai Daisy Que cuidado, ¿eh? Pues está en En 57 79-94, hermano Telita, ¿eh? Telita, ¿eh? Lateral derecho, defensa central Cuidado, ¿eh? Este ya está en 5 Así que venga A entrenar rendimiento defensivo Un poquito, ¿eh? Un poquito Que estás en medio 4 A ver Bro Entrename un poquito, ¿eh? Entrename un poquito La pierna mala Tal 5 Pierna mala Tal Vale 4 Ya estás en 5 Vamos a cambiar A qué Entrenes Esas filigranas 5-5 5-5 5-5 5-5 Joder, hay gente muy buena O que va a ser muy buena Aquí abajo, ¿eh? Gente que va a ser muy buena Este puto equipo Van a fuego, ¿eh? Los galeses, ¿eh? ¿Cómo estamos buscándolos? 101 puntos Brighton 100 puntos Watford ¿Dónde vais, joder? A ver Que sacamos 10 puntos Al Burnemouth Queden en juego 4 partidos Son 12 puntos O sea Como mucho Quedar terceros Como muchísimo Como muchísimo Que... A ver No estaría mal tampoco Quedar terceros Pero... Vamos contra el Kipi Argentre Argentre Queensport Rangers Próximo partido Vamos allá Va, va, va Confiamos, ¿eh? Vamos Este modo correcto ¿Cuándo va a durar el? Yo calculo que Mediados de febrero O así Le daremos Un par de temporales Un par de temporales más Yo creo Un par de años más I think ¿Se sabe algo De la razón De face dentro Del tío Pedro? No Que yo sepa, no Yo no lo sé Ojo Bien, Carvalho Bien Nada, empezamos ganando Gente Empezamos ganando Va Joder Gol rápido Gol tempranero Carvalho Bien Coño, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, equipo Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Buena Estás en fuera de juego Bozo Mátala Ojo Mátala tú Joder Es que Es que les cuesta La salud verdadera Tirar, ¿eh? Sí Vale, 2-0 Muy bien Bozo Muy bien Bozo Ahora Muy bien Joder Ahora sí Bueno, Bozo Parece que se está Soltando un poco Tercer penalti De 2-1 Gol de Caleri Cuidado, ¿eh? Vamos A ver Este partidín Pinta muy bien Ojo Qué balón A la espalda Ah, qué pena KPR 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 Bien, Smitty Va, va, va No nos relajemos Tampoco, ¿eh? No nos relajemos Tampoco, ¿eh? Bien Bien, Perrinji Bien Hostia, si pasas El balón a la espalda Tío Deben de estar en presión Ya ellos, ¿eh? Fijar cómo les baja La energía Y cómo están apretando Arriba a full Al forro, ahí Están apretando A full, eh Yo creo, ¿eh? Están en modo Presión intensiva A saco I think ¿Qué pasó? Ah, falta Vale, perdón Que tropecé con el cuadro Gilipo Sadiq El Sadiq Sí, tío Tiene una sangre fría De la hostia, ¿eh? Juega Rubén No lo sé Paradón Fuera, fuera, fuera Venga, vamos Vamos a ir al descanso Bueno Están reventados ellos, ¿eh? Están reventados La segunda parte No van a aguantar Metieron a Willock No van a aguantar La segunda parte Los vamos a destrozar Los vamos a destrozar La segunda parte, sí I think Oye, no, no se puede ver Desde cuándo te sigo una persona Si, si pones exclamación Followaje Te sale O sea, tú haces así Creo que se escribe Y te sale Si no me equivoco, ¿eh? Vamos Buena costa Buena, 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 buena Vale, vamos a hacer cambios Vamos a meter al Junko Vamos a meter A McQuain McQuain Y vamos a darle minutos Al bueno de Jetling Por PerryNG Venga Ahí está Bueno, eh Pasamos directamente a Al resultado 3-0 Estupendo Listo Este partido está hecho Está hecho O sea Listo Vale, todos confiabais en el En el Kriwi Casi todos Prácticamente Ahí está, por ejemplo Mira, FSR 7 meses 2 semanas 23 horas 28 minutos 39 segundos Oficina No vamos al día Vale Manchester City Semifinales de la FA Cup Gente Cuidado, eh Cuidado Man City A ver No es nuestra liga No es nuestra liga No es nuestra liga De acuerdo No es nuestra liga Man City Yo os pongo la predicción Y vosotros decidís ¿Qué equipo pasa? No hay mucho más Semifinales de la FA Cup Gente Patrío duro este Muy duro Muy muy duro Vamos a rueda de prensa Liverpool Y ¿Esperas poder aportar regularidad? Ya verás Arte Vamos allá Antes épico, eh Contra el Liverpool, eh Vamos con los mejores, eh Vamos con los titulares 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 Full equip Full equip Fucking full equip Let's go Let's go Come on Come on Ederson, Carvajal, Soyuncula Por, Zinchenko, Rodrigo Herrera, De Bruyne Dembélé Plea y Sterling Vamos allá Si ganas la FA Cup Me compro la Camila El Krigo Y con Merey el 13 A ver, estará complicado, eh Pero vamos a intentarlo Vamos a ver qué puede hacer este ¡Ojo! La primera, eh La primera, eh ¿Para dónde Ederson? Cuidado, eh Cuidado, eh La que acaba de tener Bazooka Cuidado, cuidado Con Dembélé Está Peña Arriba Cuidado, eh Cuidado con el 28 Cuidado con el 7 Bien, Smitty Hostia, sacando un corto, eh Con cojones, chaval Vamos, vamos Bazooka, vamos No conduzcas tanto, Bazooka A ver, me pasa muy difícil eso Si marca Almería, gana A ver, ya me diréis Yo prefiero que pase Almería, eh Para que cansen más Para que tengan más partidos Y estén más cansados en Liga Vamos Bazooka Buena Muy buena Casi, eh Casi, eh Manda que cojones Que se suena Significa salud Hostia, que bueno No lo sabía Almería clasificado A penaldos Vamos Muy bien Enhorabuena Almería Me parece maravilloso Y nos marca gol Herrera Vamos a darle Margen al equipo La primera parte Y la segunda La jugamos Pero pinta Pinta jodido Pinta muy jodido A ver, es normal Coño Solo de Bruin Macho ¿Dónde vamos? Uf, la me acaban de tener Solo pasa A ver, a ver Bueno, vamos allá Vamos allá Nada, vamos allá Tal cual Yo cuanto Cuanto más equipos De más abajo Pasen, mejor Vamos allá, gente Vamos a intentarlo Va Buenísima Bien cortado Hostia, tú No llegará Dembélé No, no llega No llega, no llega Usman Dembélé Venga, va Vamos, Mere A ver A ver Buena Vamos Kirk Vamos 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 Saca Al centro Kirk Tío Va Si llega a ser El 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 Junko Era gol Si llegamos a tener El Junko En el campo Era gol Porque se comía Se le colgaba Del cuello Y era gol O sea Lo destrozaría Literal Qué pena Macho Puto de brin Tío Qué haces Bien Perry Cómo falta Arby Nos quitaba Falta Va Apretar Apretar Ahí Puto city Tío Estamos corriendo Detrás de la pelota Como energúmenos Macho Buenísima Paperry Vamos Vamos Kirk Corner Va 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 Vamos equipo Va 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 Ponla bien Va No es mala A ver Era imposible Si pase Soy tonto Intenté un pase Imposible Gente Tío Tío Vamos Vamos Convencido Alguien Para una raid Ojo Pero bueno Si ya me hizo una antes Pero cuántos directos Haz Rebo ahora Al día Yo entrego a ustedes Un Betty libre Limpio En Primera De ustedes Viva el Betty Viva el Betty Pero cuántos directos Está haciendo Rebo Ahora Esta noche Si ya me hizo una raid Antes O haz directos De 15 minutos O no sé Pa Tío Hermano Kirk Hay que tirar mejor Ahí Vamos a preparar Cambios Es que ya Vamos a meter Al Junko Vamos a meter Al Chong Y Lo voy a meter A Kappa Pro No hay mucho más No tengo mucho más Para meter Grande Rebo Tío Muchísimas gracias Tío Por esa raid Tope gama Rebo nights Rebo nights Ahora es Rebo nights Nada tío No tenemos manera De meter y mano A estos Cabrón De Manchester Yo me veré Es que al hacer Directos Desde la play Le sale del directo Cada vez Que sale del juego ¿Cómo? ¿Por? Vaya movida No sabía eso Ojo Grande Manu ¿Vosotros estáis viendo Cómo juega la CPU? Por un casual Que no huelo la pelota Vamos 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 Joder macho Es que menuda mierda De pase Su puta madre Yo quiero que salga Un comentario En audio Con los beats Se oyen Los comentarios Nada tío Es imposible Es imposible Es imposible Joder Fuck No se oye No lo veis Puta madre Gana Cree Bueno Acertasteis Ahí Ahí acertasteis ¿No fuisteis muy fuerte? Estamos fuera ¿No? De la FA Cup No sé si hay vuelta Ahora que lo dices A ver Liga Nah Nah Está Esa partido Único Creo Vamos No sé No me sale ninguna vuelta Debe ser todo Ronda Partido único La FA Cup I think Inocente No acaba de encajar En la Z No juega Inocente Va tío Que putada Es que tío Liverpool Vale Hicimos la heroica Pero es que Ya visteis como juega La CPU Joder No puedo Ni moverme No puedo ni coger El balón Tuve dos clanes Tío Tiré Y me hizo dos paraes Pues ya está Partido contra Watford Que ya están Ya están Ya están Tieron O sea El Watford Ya están Premier League Un millón Nos dan De la De la FA Cup Va a ver El Watford Está en primera Ya Voy a hacer una simulación Rápida de este partido Nos ganarán fácil O sea que 2-0 Ya está Va Un equipo que iba Científico puntos ¿Sabes? No hay mucho más No hay mucho más Traver Creo que se va a pirar De Soria ¿Y dónde va a ir Marcos? Daham Ha mostrado Buena progresión No sé qué No sé cuánto Ah vale Y qué tengo que hacer Si ya está El que estaba Haciendo desarrollo De cambiar de posición Creo que era En defensa Este Pero Este ya está En 5 de pierna mala A ver A ver Vamos a pegar un repaso A tal Pero A ver Smitty Vale Está entrenando general 3-5 Alto-alto Bueno Pases a A entrenar Por ejemplo Pues pierna mala Un poquito Un poquito De pierna mala No te vendrá mal Alnay Alto-alto Pero bueno Está fuera del equipo Acaba contrato Vale De la Inei Nos da igual También acaba Bueno lo vamos a alargar Alto-alto-alto Alto-alto-alto Pierna mala Daniels Estupendo Entrenó un poco Equilibrado Bogarde También 5 de pierna mala Cambiamos Equilibrado Farrell 5 de pierna mala Ya está en equilibrado Medio-medio Meret Bueno Vamos a dejarlo ahí Que evoluciona De su manera Podemos poner ahí Que mejore el rendimiento Defensivo Si es central Rendimiento defensivo Que suba alto Bamba Que está haciendo Lo que quiere Es nuestro padre Maggi Está en equilibrado Funciona o no funciona El altavoz De los putos Bokabits Funciona creo Yo lo estoy escuchando M.Manae Que está entrenando también En equilibrado Perri en G Almeida Costa Jetling Pierna mala alto Ya tiene 5 de pierna mala Pues te cambiamos a Equilibrado Y el que está entrenando Para central Era este Si no me equivoco Vamos Progresión a posición 112 semanas Le quedan nada más Acosta en medio medio Tal 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 Bajo Subiendo Tal tal Alto alto Ya Dinoja Bueno Está vendido Dinoja Lo pongo en equilibrado Pero está vendido Dinoja Brady Alto alto Vale Brady 5-5 Alto alto Va a ser equilibrado Va a ser equilibrado Loco McMullen Están también Tal La capa pro Equilibrado Bueno Deijam está en rojo No sé por qué Ah por la forma Que está en mala forma Creo Bueno Lowery Carballo está en alto Alto Vamos a poner a Carballo Que sea equilibrado Fitzgerald 5 de filigranas Ya tiene Fitzgerald También Equilibrado Cabanás Alto 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 bajo Alto alto Subiendo filigranas 5-5 5-5 5-5 5-5 5-5 Con ranking Costello Cuidado 5-5 5-5 Alto Junqueiras 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 Sube Messi Ritmo Por favor 42 de aceleración Alto medio Alto alto Bueno En fin Que ya los tenemos a todos Bien finos No sé si nos tocará jugar Contra el Fulham Por ahí Pero Sería la hostia El Almería increíble ¿Verdad Lopi? Si tío Si 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 Han un penaltis Yo contentísimo Cuanto más avancen Mejor Esto es que tío Subiendo medio 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 4-4 3-4 Medio 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 Alto 4 Subiendo Subiendo A ver Está bastante bien Tío yo Joder mira 77-94 86-92 81-94 El jugador es A ver El porterío este Mira Sabes Lo puedo subir Para venderlo Porque otra cosa Un poco más Pero coño El jugador es bueno Entre llevar a Sarina A la isla De las tentaciones O volarte los huevos Con que pistola te Disparas Una escopeta recortada Para no fallar Macho Para que destroce Todo ¿Sabes? Que reviente Todo Boom Boom ¿Sabes? Boom Karo tío Karo 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 Que descanses Jimena Que no te había leído Perdón No acabamos la temporada Oye ¿Os dais cuenta? Y voy a fuego Acabo de leer que Neftali Suena para el Numancia Pues ojalá Tío O sea Si va para el Numancia Neftali Os asegura 30-40 goles Fácil Te escribo para Informarte Que Dani Hostia Cuidado Cuidado Que según esto Ya se puede poner De central Cuidado Cambio de posición Cuidado Es central Oficialmente Ya Cuidadín Cuidadín Dani da Costa Central Vamos Vamos Dani da Costa Bien Hadersfield Creeway Hadersfield Puesto 22 Voy a simularlo Voy a simularlo A ciegas Confiamos Confiamos 1-2 Vamos Joder Bowshock Y Bowshock Doblete de Bowshock Vamos joder Vamos joder Vamos O sea No juega Jugó 10 minutos Vamos joder ¿Qué piensas de Dios? ¿Eres creyente? No La verdad que no Porque si no No moriría tanta gente Por coronavirus No querría ser Dios Tan malo Te has currado el correo Para que hoy Este en el directo Gran angelito Joder Gran angelito Joder Lo que pasa que pensaba O sea Mi idea era que acabábamos la temporada hoy Pero su puta madre Su puta madre Que no lo acabamos hoy No lo acabamos hoy Estamos terceros Es el último partido Este Hay que ganar como sea Para quedar terceros Hay que ganar como sea Para quedar terceros ¿Sabes? Hay que ganar como sea Para quedar terceros Para asegurar tercera plaza Cuidado Me parece que en el Almería Se acaba de cargar a los Asuna Sí, sí Lo estábamos comentando José Que joder Que bruto Muy bien Yo siendo egoísta Siendo del Sporting Me alegro que pase en el Almería Porque así tiene más desgaste físico O sea Tiene más partidos Tiene más desgaste Entonces coño Para ver si pechea un poco en liga De vez en cuando ¿Sabes? Vale Somos dorados Gente No podemos perder No podemos perder No podemos perder Hay que ganar este partido Como sea Para asegurar tercera plaza Bueno, a ver Sí Carmona Fuera de Carmona No conozco a otro Dios Que no sea Carmona Cuidado, cuidado, cuidado Que la lía Pues pregunta lo que quieras Mateo Ojo Sí Vamos Ay, la tira afuera Si Dios existiera No dejaría el Sporting A manos de Mangantes Ni tampoco Al de Poren Segunda B Al ver a Corzo llorar Tal cual Javi no lo pudo explicar mejor Sanabre De 83 de potencial El que fichó el Zaragoza Bueno Torrecilla sabe Torrecilla juega Juega FIFA Torrecilla He escuchado Torrecilla juega FIFA Y el Fútbol Manager Verdad, eh Tiene todo el mercado Escoteado Tiene más de 7.000 jugadores Analizados Torrecilla, eh Siempre ficha los mismos Alegría Siempre ficha los mismos Pero tiene más de 7.000 Analizados ¿Eres de derechas De izquierdas? ¿Por qué? Hombre, soy más de izquierdas Porque la derecha Aquí en Asturias Como que La verdad No pinta una puta mierda Porque somos todos currantes Pero también te digo Que no me representa Ni una puta mierda De los políticos Que hay en este país Pero ni de uno Hola, mi amor ¿Estás viendo por no solo En serio? Pero este país Es una puta mierda O sea Todos los políticos Me parecen una puta mierda Todos Unos trampas Unos ladrones Y unos cernos Todos Básicamente Anduvo por aquí Al principio Corzo, creo Joder Vamos a empatar En serio Contra el Bristol A ver que van sextos Y entiendo que juegan bien Y tal Pero coño Joder Cuando te preguntan Partido político Solo di cuenca minera Sí Sí, pero bueno Aquí también Cuidado, eh Que hubo alguno por aquí Que iba muy de Izquierda Y cuidado, eh Que... Cuidado, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Interesante Gracias por mojarte Relativamente No, no Si me la suda Que hiciste Lo que hay Que a lo mejor Pues yo que sé Dentro de unos años Te digo Mira hermano Me siento traicionado Que a mucha gente Y pasa, ¿sabes? Yo cuando Ahí, ahí, ahí Solo completamente Le han tirado el palo Yo el Pablo Iglesias Tío lo veo Y digo Joder, este pavo va en serio Va con cojones Va con cojones Ahora yo Margarito Yo Margarito O sea Yo un zorro Ahora Está ahí Va, va a estar ahí Va a estar ahí Chupando Ah bueno Eso pasa en todo Cargo político Seas de uno O de otros En cuanto ven dinero Y Poderse corrompen Es casi ley Sí Me imagino No queda gente Sería Coño Vale Vamos a meter al yunco Tío Minuto setenta y pico A ver si pincha Algún córner o algo Venga por favor Necesitamos un gol Intervengo Voy a intervenir A ver ¿Quién tiene el balón? El yunco Vale ¿Qué opinas De tu compatriota Roma Gasardo? Me parece un mastodonte Tío La verdad Me cae muy bien O sea Se iba a la pinza Muchas veces ¿No? También Tiene parte de su personaje Supongo Pero Me cae muy bien Tío Me parece un pavo Que Va con los cojones Por delante Me parece un paisano Tío La verdad Que luego puede estar Más equivocado O menos O ser más radical Por una cosa Que para otra Vale Pero estos Los somos así ¿Sabes? Unos con el fútbol Otros con política Otros con psicólogos Pero el pavo A los políticos Que se están vacunando Sin tener derecho Les ponía yo A la fina Traorea Vacunarlos Si Por ejemplo Por ejemplo Ya se ve como cuiden del pueblo Me da a mi que empatamos Como mucho Eso si no marquen ahora La última Que pase de yunco Vamos El costello Vaya pase del yunco Chaval Vaya pase del yunco Chaval Chaval Vaya pase del yunco Loco Vaya balón Vaya balón a la espalda Del yunco Hermano ¿Veremos modo con Sarina? Espero He logrado casar Matar O follar con Carmona Corzo y Sarina Casar Sarina Eh Matar A Carmona Y Chingar con Corzo Ya no sería la primera vez Que lo hago con Corzo Vamos joder No hombre Pero úsalo Suzal Poco a poco Tío Para 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 Vaya pase del yunco Cuidado el pase del yunco Estamos terceros No No es tu rueda de prensa Gana Kriuli Gana Kriuli Además al sexto Importante esta victoria Ahora que pasa Puah Hay playoff Pues me lo voy a guardar El playoff Para el próximo directo Gente Es que Hermano Mira el meme Que te pase Teo se hace alcalde Teo vacunándose Tal cual Ocho millones y medio Locos Que nos dan Cuidadín eh Tenemos un Bristol Kriuli Y Burnemuth Fulham Cuidado 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 Estos son ahí de vuelta No entiendo No será un partido único Vale son ida y vuelta Vamos a hacer una cosa Vamos a simular la ida Vale Con respeto Oferta de traspaso Altinai Me parece estupendo El shadow Luna y el young Venga venga Que si que si Que de luego negociación Que lo que queráis 50 de media Tío Va a mejorar Hasta 80 Si pavo Ahora no Ya tal coño Enseña La juvenil Que quiere marcharse Lucas Macal Lucas Macal Tío Sube al primer equipo Loco Ya veremos Que hacemos Contigo Mira la clasificación Voy Como la puedo mirar Ahora Hostia Ahora no puedo mirarla Aquí Ok Premier 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 League Tío No puedo mirar Mi clasificación Coño No Ganador Ganó el Chelsea No se que ganó el Chelsea Ganador No se que Aquí esta EFL Championship Terceros 99 puntos Solo perdimos 5 partidos En todo el año 5 partidos En toda la temporada Fue el equipo Que menos perdimos 5 partidos El equipo Que menos partidos Perdió Claro 12 empates Tal 82 goles a favor 42 en contra Más 40 Más 40 Más 40 Al final Más 40 Not bad Mañana recompensas Y playoff Podemos hacer mañana recompensas Y playoff Darren Nesbitt ¿Quién es Darren Nesbitt? Darren Nesbitt Hermano 55 de media ¿Te crees que vas a ser El mejor jugador de la historia? Pues venga Sube para el primer equipo A mamar banquillo Subnormal Venga No pasa nada Es así Es así El Opi te quiero más Que a mi ama Sí Grande Álvaro Grande loco Muchas gracias hermano Darren Nesbitt Chat de jugador Junqueiras Que quiere jugar Cuidado el Junco Motivado Claro con la asistencia Que te clavaste Vale ¿Cómo está el equipo? Está el equipo Bien Está el equipo Serio concentrado O que joder 55 56 70 Mimanae Venga Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una simulación rápida de este Simulación rápida Sin ver absolutamente nada de lo que pasa Y dejamos el resto para mañana Nos jugamos la ida Así Nos jugamos la ida Así nos jugamos la ida Así 0-1 en la ida Bow Shock en el 88 Vale 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 Estamos tranquilos Estamos relajados Estamos completísimamente Sosegados Me gustaría ser las migas de pan de tu barba Para estar cerca de tu boca Oh shit Oh shit Mama Oh shit Let's go Let's go Let's go Interesante ¿verdad? El Manchester campeón de la Europa League En la realidad acaba de perder Mañana nos vemos Os aviso a los suscriptores por correo de la hora exacta Al resto pues por Discord lo vamos hablando Y bueno pues los que sigáis el canal y demás Pues coño